...comienzo al pleno, pero antes quiero toda la corporación hacer constar el acta nuestro dolor y nuestro pésame hacia su familia por el fallecimiento de dos personas importantes para este ayuntamiento. Una es Julia Lafot, que fue concejala, precisamente socialista de este ayuntamiento, y otra es Consuelo Cerejo, que además era la coordinadora de este mismo centro donde estamos, y ambas, lógicamente, siempre acreditaron su profesionalidad, su compromiso de servicio, su dedicación, y por esa razón, si les parece a todos, hacemos constar nuestro pésame y que se le traslade a sus familias en nombre de toda la corporación. A continuación, damos comienzo al pleno, en primer lugar, con el primer punto de acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía, concejales delgados y titulares de órganos superiores y directivos. ¿Alguien desea intervenir en este punto? No, muy bien, pues se da por informado. Segundo punto, de acción de cuenta de disposiciones oficiales y correspondencia. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Señora Andrés, adelante. Gracias, señor presidente. Simplemente significar que los decretos que nos dan cuenta en el día de hoy, para que estemos informados, son los que corresponden al mes de abril. Creo que vamos con un sustancial retraso y que esto imposibilita que podamos ejercer nuestra labor de oposición en condiciones, puesto que lo lógico sería que este mes estuviéramos viendo los decretos del mes pasado y no los de abril. Entendemos que puede haber un retraso, que puede haber un mes, dos meses, pero entiendan que discutir ahora los decretos del mes de abril tiene poca eficacia y poco sentido. Simplemente solicitarles que hagan lo posible para que esté lo más al día esta dación de cuentas, ya no tanto por parte, a lo mejor, del Gobierno, sino por parte de la Secretaría. Señora Pontés. Gracias, señor presidente. Si no recuerdo mal, estamos en disposiciones oficiales y correspondencia. Creo que la carpeta está vacía y se retirará, pero en cuanto a los decretos que menciona la señora Andrés, en cualquier caso, creo que hay algún decreto suelto de fechas anteriores, pero casi todos se corresponden con fechas posteriores. En cualquier caso, le transmitiremos a la secretaría, bueno, no hace falta transmitirlo porque está aquí el señor secretario, pero que decretos antiguos hay relativamente pocos en comparación con los que hay. Bueno, en cualquier caso, vuelvo a repetirle, señora Andrés, que lo que se da cuenta es la gestión del Gobierno, que es una cosa, como usted puede entender, ajena a este Gobierno, y que se lo transmitimos a la secretaría para que le den mayor celeridad. Muchas gracias. Siguiente punto, información del Gobierno municipal. En este punto, quiero destacar en el área de Alcaldía, Presidencia, Seguridad y Movilidad, que la Policía Municipal, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, han puesto en marcha una nueva campaña de concienciación en la obligatoriedad del uso del cinturón, con especial incidencia en los sistemas de retención infantil. También se ha intervenido en un nuevo establecimiento por tráfico de drogas, clausurándolo cautelarmente. Ya son decenas los establecimientos cerrados y las personas detenidas por tráfico de drogas en nuestra ciudad. Debo aquí agradecer la labor de la Policía Municipal, de la Policía de Proximidad, de la Policía Judicial y la colaboración, por supuesto, también con el resto de agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional. Esa colaboración, pero especialmente quiero destacar la presencia de la Policía de Proximidad, está permitiendo obtener mucha información y mucha cercanía que facilita, en definitiva, la seguridad de los vecinos de Alcorcón. Quiero decir que el Plan Integral de Seguridad y Emergencias para las fiestas 2014 ha mostrado su efectividad, consiguiendo que las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Remedios hayan sido unas fiestas seguras y desarrollándose, por un lado, las medidas preventivas y operativas necesarias para limitar los riesgos y, en caso de emergencias, mitigar las consecuencias. Y, por otro, los planes específicos de seguridad y emergencias en los tres escenarios de riesgo mayor, fuegos artificiales, conciertos y recinto ferial. Quiero hacer constar, a pesar de las críticas que siempre hay desde la oposición sobre la organización de la seguridad, yo quiero destacar verdaderamente la entrega, el sacrificio y la profesionalidad de los policías de Alcorcón para garantizar la seguridad en las fiestas. Son unas fiestas, y más este año, a las que van decenas de miles de personas. Esa afluencia de gente siempre exige un cuidado mayor y, por eso, se ha hecho un dispositivo, un plan especial de seguridad, un plan integral, que es ejemplar. Debo decir, y quiero que así conste en acta, que felicito a todos los responsables, especialmente, por supuesto, a la concejala de seguridad, Laura Pontes, pero a todos los que han trabajado en ese plan de seguridad, protección civil, policía municipal, policía nacional, bomberos y Guardia Civil, que también ha aportado su colaboración y sus conocimientos, Comunidad de Madrid y delegación del Gobierno. A todos ellos que han hecho posible estas fiestas seguras, darles las gracias. Explicar que, efectivamente, este año no se ha registrado ni un solo incidente en las fiestas. No se ha registrado ni un solo incidente. Por supuesto, no hace falta que diga que de haber habido lo más mínimo, inmediatamente habría habido unas personas que hubieran salido a decir que las fiestas son un desastre, que las fiestas son inseguras, que el alcalde los gestiona todo mal. Bueno, no ha pasado nada, gracias a Dios y gracias al trabajo, por supuesto, de los policías. No ha habido ni un solo incidente de gravedad durante todas las fiestas. Y ese es nuestro deber, hacer y garantizar que los vecinos que van a divertirse puedan divertirse, puedan compartir con sus familias, con sus amigos, unas fiestas tranquilas y seguras. Y quiero decir otra cosa. Se instalaron unas cámaras en el recinto ferial, unas cámaras que instalan decenas de municipios de nuestra comunidad. Y no desde ahora, sino desde hace una década. Se vienen instalando en determinados recintos feriales, donde va mucha gente, se instalan cámaras para detectar, por ejemplo, un movimiento incontrolado de gente que pueda desencadenar en un problema de seguridad, una pelea que se pueda en un momento dado producir e inmediatamente poder actuar. Ese sistema de cámaras es un sistema que va para garantizar la seguridad de todas las personas que van allí. A ningún vecino de Alcorcón con los que yo he hablado le molesta que cuando está allí con sus hijos, con su familia, tomándose algo en la caseta de cualquier asociación o montando las atracciones, oyendo un concierto, a nadie normal le molesta que haya cámaras. Pues bien, resulta que al Partido Socialista, concretamente a la señora Testa, le molestó mucho que hubiera cámaras y lo criticó. Pues yo ahora quiero decir aquí hoy, señora Testa, quiero que usted sepa que gracias a esas cámaras se ha conseguido durante todos los días tener un control total de la situación para un objetivo, un objetivo, que no hubiera ningún problema y que todas las personas que iban allí pudieran estar seguras. Simplemente traigo a colación este tema por responsabilidad, para que, por favor, todos los concejales, y este es un mensaje para todos, incluyéndolos, incluyéndome a mí mismo y a los de toda la corporación. Los temas de seguridad, antes de hablar, hay que ser un poco más prudente. Ya se criticó en el pasado, en este caso no fue la señora Testa, fue la señora Bernardo, se criticó que pusiéramos policía de proximidad en los barrios y dijo que si es que eso era un estado de sitio. No, es un estado de seguridad, es un estado de convivencia y es un estado de respeto al estado de derecho y a las normas y por eso esos policías de proximidad cierran bares donde se vende droga, se detiene gente que viene a delinquir. Aquí en Alcorcón no queremos ni delincuentes, ni venta de droga, ni gente que venga a alterar el orden y por esa razón estos dispositivos están ahí. Agradecería, simplemente agradecería que los temas de seguridad, y eso le compete a usted, señora Andrés, que por favor controle un poquito lo que tiene usted ahí, porque los temas de seguridad son bastante sensibles y afectan a policías, a agentes, a funcionarios que están ahí, muchas veces en situaciones que pueden ser muy complicadas para ellos. Y por eso hay que ser especialmente prudente al hacer valoraciones. No todo vale en política para criticar al que está gobernando. Hay medidas que yo les podría haber explicado si me hubieran preguntado perfectamente y ustedes hubieran evitado hacer comentarios tan irresponsables. En el área de Artes y Mantenimiento, Deportes, Salud y Mercados, destacar que ha habido 148 actuaciones de reparación en el ámbito de mantenimiento, reparación de aceras, bacheado, redes de agua e islas ecológicas, 42 actuaciones de señalización vertical y horizontal, 164 sobre el mobiliario urbano, 108 actuaciones de reparaciones en edificios municipales y 66 actuaciones en los colegios públicos. Asimismo, se han realizado 67 actuaciones de revisión y cambio de lámparas. También hay que destacar que estas actuaciones en los colegios hemos aprovechado para hacerlas ahora en verano, para no alterar las clases y que han permitido mejorar las infraestructuras y resolver determinados problemas que podían generar inseguridad o algún problema dentro de esos centros. Y creo que se ha hecho un grandísimo trabajo precisamente en colaboración con las propias direcciones de los centros. Por eso quiero agradecer a todos los centros que hayan colaborado con nosotros para que al final, cuando han empezado el curso, los chavales hayan empezado en perfectas condiciones. También quiero decir el mantenimiento que ha finalizado la operación asfalto, que a lo largo de cinco semanas ha estado produciéndose en nuestra ciudad y se han asfaltado diversas arterias de nuestra ciudad, avenidas y plazas. En total han sido 115.000 metros cuadrados de calzada, con un presupuesto de más de un millón de euros. Debo decir que era algo muy necesario, que este año hemos podido hacerlo gracias a los ahorros que hemos aplicado en otras áreas, que ahora mismo ya se ha conseguido ahorrar, por ejemplo, en alquileres. Antiguamente, cuando aquí había otras personas, se alquilaban edificios, se gastaba a lo mejor 140.000 euros en alquilar edificios teniendo otros municipales vacíos. Seguramente eso era muy bueno para el que le alquilaba el edificio, habría que preguntar por qué, pero no era bueno para la ciudad. Porque ese dinero que se ahorra en eso, ese dinero que se ahorra en tantos derroches que había, ahora lo hemos podido juntar y reunir un millón de euros que ha servido para hacer la operación asfalto. Y quiero felicitar al concejal de mantenimiento, a Antonio Ramírez, y también a todo su personal, a José Eugena y a todo el equipo de mantenimiento, por el trabajo que han hecho durante todo el verano, para que esa reparación resulte, el éxito que ha resultado. Son centenares los mensajes que nos llegan de vecinos que han vuelto de vacaciones y nos agradecen que una calle que llevaba años y años sin retocarse, ahora por fin esté asfaltada. Es un esfuerzo muy grande a todos los trabajadores municipales de mantenimiento que han trabajado, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. En Salud y Mercados, hemos colaborado con la Cruz Roja, la campaña de donación de sangre, y con la Comunidad de Madrid en la campaña de prevención del SIDA, a través de la unidad móvil que ha estado instalada en nuestra ciudad. En deporte, se ha prorrogado la apertura de las piscinas de verano de Prado de Santo Domingo hasta el 8 de septiembre. Hicimos eso porque vimos que todavía había varios días de calor y que era una pena cerrar las piscinas tan pronto. conseguimos negociar para abrir una hasta el 8 de septiembre la de Santo Domingo, que se ha estado usando hasta ese día. Luego se ha celebrado la primera carrera ciclista de la ciudad de Alcorcón, que ha sido un gran éxito, y durante el mes de agosto ha continuado desarrollándose el campus de los niños de actividades físico-recreativas. En el área social y económica, familia y mayores, las juntas directivas de los centros de mayores han organizado excursiones a las piscinas naturales de la Sierra de Madrid y han realizado una nueva salida al balneario. Los mayores de Alcorcón podrán disfrutar a partir de ahora de algo que hemos tenido el honor ya de anunciar, que es un baile semanal y de verbena musical una vez al mes. Es una demanda de los centros de mayores que nos han trasladado a través de sus juntas directivas que pueda haber más baile y nos parecía que los mayores de Alcorcón tampoco piden tanto y nunca piden nada para una cosa que pedían y que no cuesta tanto dinero. Ya nos hemos organizado para que ahora empecemos a organizar ese baile semanal y la verbena musical una vez al mes en colaboración con Radio Sol y con otras entidades que ya se han ofrecido a ayudarnos. Con lo cual, yo creo que es una forma de que los mayores disfruten de su ciudad y puedan compartir esos momentos. En Economía, Comercio, Empleo y Polígonos se han firmado cinco convenios de colaboración para la realización de prácticas de los alumnos en los cursos del programa Alcorcón incluye. Los 25 participantes del programa Leonardo ya han partido hacia sus destinos en Reino Unido, Portugal, Irlanda e Italia. El próximo mes de octubro darán comienzo los cursos de formación empresarial enmarcados en el convenio con AEPA. Mujer e Infancia durante el mes de agosto y hasta la primera semana de septiembre se han desarrollado las colonias de verano de la Casa de la Mujer y la Infancia en el Centro Cultural Los Pinos. Se ha abierto el periodo de inscripción en los talleres de autonomía personal y los dirigidos a la dinamización del comercio en la microempresa y apoyo al emprendimiento femenino. En el área de recursos humanos Administración Urbanismo en Urbanismo hemos inaugurado el nuevo Parque de las Flores cuyo uso decidieron los propios vecinos de la zona mediante la votación el pasado mes de noviembre y que cuenta con una ampliación infantil circuito cardiosaludable y pistas deportivas y polivalentes. Me permito llamar la atención sobre esta actuación que además se va a realizar ahora en más zonas de la ciudad que ya estamos preparando donde en vez de ser nosotros el ayuntamiento el que decide en los despachos qué se va a hacer en un barrio preferimos preguntar a los vecinos. Sé que eso puede llamar mucho la atención sobre todo a algunos porque antiguamente se decían vamos a hacer aquí un circo y el barrio decía no, que es que no queremos un circo que queremos otras instalaciones no, un circo que lo necesitáis de verdad y se hacía el circo bueno, pues nosotros preferimos preguntar porque al final los que pagan los impuestos son los vecinos los que van a usar las instalaciones son los vecinos por qué no preguntar a los vecinos. Esto es algo que yo creo que tiene que generalizarse y que tiene que convertirse en algo normal. Yo entiendo que todavía hay que hacer un esfuerzo para verlo como normal por parte de algunos pero yo estoy seguro de que con el tiempo hasta esos mismos lo verán normal. con un pequeño esfuerzo. Después también en medio ambiente se ha llevado a cabo la poda de árboles en diferentes calles parques y colegios del municipio y se han quitado ramas de otros árboles que podían estar en peligro de caída o que estaban próximos a ventanas o terrazas particulares. Continúan las tareas de mantenimiento de las áreas infantiles de la ciudad y se han colocado jardineras en zonas pavimentadas de la calle Rivadeo. En Esmasa continuamos con la eliminación de pintadas y grafitis de la ciudad habiendo eliminado a lo largo del mes de agosto 6.400 metros cuadrados. Durante el mes de agosto se han limpiado y decorado fachadas en diferentes calles del polígono Urtinsa el recinto ferial diferentes plazas y parques de la ciudad así como los centros de salud y de urgencias los castillos. Se han eliminado las pintadas de las mamparas de Circunvalación de Leganés poniendo además en ellas el nombre de nuestra ciudad. Creemos que es bueno que la gente esté orgullosa de su ciudad y una forma de que esté orgullosa es que la vea limpia que la vea cuidada y protegida del vandalismo de los que la pintarrajean y la destrozan a veces con cierta simpatía por parte de algunos. Nunca puede ser algo a celebrar ni a apoyar el destrozo de la ciudad el ensuciar la ciudad. La gente los vecinos quieren ver su ciudad limpia y tienen derecho a ver su ciudad limpia y además estar orgullosos de ella y precisamente a ese orgullo de ciudad yo apelo cuando pido que todos colaboremos en mantener la ciudad limpia y en denunciar todos aquellos destrozos y vandalismos y pintadas que afean nuestra ciudad. El respeto a la ciudad empieza por respetar el espacio público y por tanto ojalá hace muchos años se hubiera combatido esto como se está combatiendo ahora. Gracias a esto estamos consiguiendo determinadas zonas de la ciudad ir poco a poco limpiándolas de grafitis. Es verdad que vuelven a pintar las volvemos a limpiar muchas ya se quedan limpias pero desde luego todas y en todos los barrios ya se ha notado una notable mejoría en esta limpieza de los grafitis. También se ha limpiado y desbrozado íntegramente entre otros los parques de la ribota y del entorno del recinto ferial. En el área territorial participación educación y cultura quiero destacar que se ha solicitado la inscripción en el registro municipal de participación ciudadana tres nuevas asociaciones y que las asociaciones Acarmas y Casa de Galicia ya están formalmente constituidas en el municipio a las que desde aquí damos la bienvenida y en breve recibiremos pues para mostrarle todo nuestro apoyo igual que al resto de asociaciones quiero decir que en este ámbito de la participación ciudadana es muy importante la colaboración que ha habido durante las fiestas por parte de todas las asociaciones todas ellas han ayudado a organizar determinados actos no solo con sus casetas que han sido un éxito son muchas las asociaciones que se han dirigido a nosotros diciendo que nunca habían tenido tanto público como este año que la verdad están contentos porque muchas de esas actividades también permiten una recaudación que luego permite hacer actividades pues para los chavales para la discapacidad para la cultura para el deporte y por tanto nosotros estamos muy satisfechos de que estas fiestas que han estado muy bien organizadas y que luego nos referiremos a ellas pues hayan servido también para las asociaciones pero al mismo tiempo se han salido bien las fiestas han sido gracias también y muy especialmente a esas asociaciones en educación y universidad ha finalizado la primera quincena del mes de agosto las colonias escolares de verano que han acogido a 1.573 niños entre las tres quincenas en el mes de agosto la junta de gobierno local ha aprobado la propuesta de adjudicación de la gestión del servicio público educativo de la escuela infantil Las Flores con un ahorro con un ahorro para el consistorio de 73.000 euros ese ahorro ahora se podrá destinar a otros programas de educación durante el verano se han realizado más de 100 actuaciones en los centros educativos de la ciudad consistente en trabajos de carpintería cerrajería renovación de tuberías baños vestuarios subsanación de desniveles reparaciones de vallado desbroce de patios y demás trabajos necesarios para la reapertura de los centros del curso escolar por un importe de 80.000 euros se ha hecho un esfuerzo muy grande porque todas las instalaciones estén lo mejor posible son tantos centros y en vacaciones no hay tanto personal que todavía quedan algunos por hacer pero en todo caso a esas personas que se dedican a ir haciendo una foto a ver donde encuentran algo que esté mal todavía pueden esforzarse porque todavía queda alguna cosa que todavía no nos ha dado tiempo que estamos mejorando todavía tienen una oportunidad de ir a ver si consiguen una fotito de algo que esté mal y la ponen rápidamente pero yo les invitaría también a que fotografien todo lo que está bien y lo pongan también que a lo mejor sí que sería un detalle por su parte en cultura durante el mes de agosto la actividad de la concejalía ha estado principalmente marcada en la preparación de las fiestas patronales y del calendario de actividades para el próximo curso la programación de fiestas patronales ha contado con actividades para todos los públicos como los hinchables durante cuatro días y conciertos tanto para los más pequeños como para todos los públicos también las asociaciones de Alcorcón como decía han tenido ese protagonismo y han organizado concursos de pintura baile tortillas juegos y deporte en general este año además ha tenido lugar el primer encuentro internacional de gigantes y cabezudos de Alcorcón y quiero expresar mi agradecimiento a todas las asociaciones que han participado y trasladar mi gratitud a los municipios tanto de España de Madrid de Zamora de Portugal que han cedido y que se han esforzado porque estuvieron aquí esos cabezudos que han sido un auténtico éxito les dirigiremos un escrito de agradecimiento en nombre de la corporación y agradezco también a Juan Manuel Alonso desde luego su ayuda para que esto fuera un éxito no faltaron tampoco los actos religiosos en conmemoración a la Virgen Nuestra Señora de los Remedios y sí quiero decir que nosotros tenemos una patrona que es Nuestra Señora de los Remedios independientemente del tema religioso es la patrona de la ciudad quiero decir hoy que están todos los concejales socialistas aquí presentes que me parece sinceramente muy mal y créanme que les transmito un sentimiento no mío sino de muchísimos ciudadanos de Alcorcón que así me lo han hecho llegar y yo se lo transmito aquí que es donde corresponde me parece muy mal que siendo ustedes nueve concejales del Partido Socialista ni uno solo ni uno solo se dignara a ir a la procesión de su patrona olvidémonos del tema religioso pensemos en el tema institucional ustedes son concejales de este pueblo representantes de este pueblo y a la patrona de este pueblo ustedes tienen la obligación de acompañarla quiero decirles quiero decirles quiero decirles que de nueve concejales socialistas ni uno solo ni uno solo estuvo en esa procesión seguro que tenía muchas cosas que hacer pero yo les digo de verdad que aunque ustedes no compartan determinadas creencias solo por respeto a la tradición solo por respeto a lo que significa esa patrona y por respeto a la representación que ustedes sostentan ustedes no les digo todos porque eso ya es mucho pedir pero que hubieran mandado un concejal en representación de todos hubiera sido lo correcto y probablemente lo inteligente pero sobre todo hubiera sido lo respetuoso con la ciudad con su patrona con las hermandades y con todos los ciudadanos de Alcorcón yo se lo tengo que transmitir simplemente me parece mal y me parece un error que no hubiera ningún concejal socialista en la procesión de nuestra patrona lo tenía que decir y lo digo los fuegos artificiales fueron también un punto fuerte en estas fiestas poniendo un broche final en el mapping que se celebró en la plaza de los reyes de España pero en todo caso los fuegos artificiales han sido un auténtico éxito y de hecho así ha sido celebrado por toda la ciudad menos por la señora Natalia Andrés que dice que le han parecido mal y feos y sosos bueno hay gente que piensa eso pero de otras personas en todo caso los fuegos han sido un éxito y le han gustado a todo el mundo menos a Natalia Andrés bueno está bien vamos bien son 180.000 habitantes pues 179.999 les ha gustado menos a Natalia Andrés que no le han gustado bien vamos bien vamos bien ¿a quién no? y al señor Gamonal tampoco le han gustado los fuegos artificiales ah pues ya tenemos el señor Tinaquero tampoco ya vemos ahí al tripartito que aspiran un día a hacerse cargo de él que resulta que su causa es que los fuegos son feos pues mire todos los ciudadanos de esta ciudad disfrutaron de los fuegos y les parecieron fenomenal ¿a ustedes les parecieron mal? pues lo sentimos mucho pero para gustos para gustos tiene que haber de todo eso no es problema quiero felicitar quiero felicitar por tanto al concejal Luis Galindo teniente de alcalde Luis Galindo por su esfuerzo enorme para que estas fiestas hayan sido un éxito las fiestas han sido ejemplares de organización de participación de concurrencia de público como decía de seguridad donde también su área ha colaborado con el área de policía y en definitiva han sido unas fiestas verdaderamente impresionantes y así ha sido comentado en toda la Comunidad de Madrid yo creo que han sido las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid y por tanto hay que agradecer a Luis Galindo y a todo su equipo yo sé que algunos hubieran deseado que hubieran sido un fracaso pero es que no lo han sido lo sentimos muchísimo es verdad que no hemos podido contratar al señor que ustedes contrataban al Vallecas pero ¿qué le vamos a hacer? pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? es un concurso ahora ya no se adjudica como ustedes hacían sino que se hace un concurso y quien gana lo hace entonces el problema ha sido pues eso que el señor Vallecas ese que ustedes llamaban a todos los conciertos todos los años este año tampoco ha participado ¿qué le vamos a hacer? por tanto el guión es que lo escribo yo entonces me atengo a él porque lo escribo yo señor Galindo enhorabuena a usted y a todo su equipo a todos los trabajadores municipales que han participado y con este agradecimiento quiero también hacerlo extensivo a los trabajadores de mantenimiento de Esmasa de parques y jardines y no sé si me dejo alguno aparte por supuesto de policía a todas las áreas que hayan participado mi agradecimiento porque no solo las fiestas fueron ejemplares sino que además fueron ordenadas y después inmediatamente fueron limpiadas la ciudad recuperó inmediatamente su orden y su limpieza y por tanto pues ahí se ha hecho un grandísimo trabajo son muchas las personas que lo hacen posible y por eso cuando se critican las fiestas y se hacen esas críticas tan irresponsables y tan generales a todo yo no pienso en mí porque a mí me da un poco igual lo que digan algunas personas la verdad siempre me ha dado igual pienso en los trabajadores en los trabajadores que han estado ahí poniendo sillas quitando sillas limpiando montando escenarios organizando todo para que velando por la seguridad para que vengan unos señores a decir que todo está mal y que todo es un desastre no hombre algo habrá algo habrá que está hecho bien y mire por lo menos aceptenme que el trabajo de los trabajadores municipales ese por lo menos ha estado bien hecho y luego ya nos critican a los políticos si ustedes quieren pero respeten respeto es muy importante luego tendremos oportunidad señor si les le llamo al orden por primera vez intenten no interrumpir cuando no tiene el uso de la palabra de acuerdo gracias por tanto felicidades otras cuestiones reseñables es que se ha abonado completamente la deuda que contrajo el anterior equipo de gobierno este de aquí con la junta de compensación del PP8 que como saben ustedes es el polígono del lucero hemos pagado durante el mes de agosto 750.000 euros que es la deuda precisamente que hizo que al anterior equipo de gobierno se le paralizara ese polígono ellos no pagaban y las empresas paralizaron el polígono cuando nosotros llegábamos llevaba mucho tiempo paralizado y ahora como saben ustedes lo hemos conseguido reactivar ya están trabajando las empresas que se van a asentar ahí para generar esos empleos y si se ha podido desbloquear ha sido porque se ha pagado esa deuda por tanto ojalá ese dinero en vez de haberse destinado al circo otra vez hay que hablar de él se hubiera destinado a pagar esas empresas el polígono hubiera entrado en funcionamiento hace mucho y la señora Bernardo no hubiera duplicado el paro de 7.000 a 14.000 parados a lo mejor por lo menos 4.000 personas hubieran podido trabajar ahí pero claro había que hacer el circo había que hacer el circo entonces ahora se ha pagado por fin esa deuda y quiero también aquí dar las gracias a los servicios de Hacienda por supuesto pero muy especialmente a los servicios de Urbanismo al señor Rodríguez Luengo de Hacienda y a todo su equipo y a la señora Ana González y también al teniente de alcalde Eduardo Serrano a todos los trabajadores de Urbanismo que han hecho posible el milagro de desbloquear un polígono que dejaron los anteriores no bloqueados sino tan enrevesado y tan absolutamente casi imposible de enderezar que para mí que lo he vivido de cerca y he conocido todos los detalles me ha parecido un auténtico milagro y un esfuerzo tremendo que hay que reconocer que ese polígono haya echado a andar después de lo que dejaron los señores que tenemos aquí y especialmente la señora Andrés que era la responsable del área de Urbanismo y de todo eso si hubiera tiempo para contar lo que había ahí muchos se sorprenderían pero no vale para nada lamentarse ni mirar atrás lo que hemos hecho nosotros es cogerlo enderezarlo dar una lección de gestión y ponernos en marcha que pena que otros pues no supieran gestionar yo no digo que tuvieran mala intención simplemente no sabían gestionar son personas que no saben gestionar y entonces llegan a las ciudades las quiebran las arruinan dejan todo un pantanao porque no saben pues yo creo que un curso de gestión la verdad es que no les vendría no les vendría mal un curso un curso de aprender a gestionar hemos recibido también el dictamen del consejo consultivo sobre el proceso de funcionalización declarando nulo de pleno derecho el proceso tanto por la nulidad de las bases generales como las bases específicas es decir cuando este equipo de gobierno ha dicho que ese proceso masivo de funcionalización no estaba bien hecho y hemos sido criticados de forma feroz por parte de socialistas comunistas y sindicalistas sí, sí socialistas comunistas no sé si porque no lo he leído pero igual también igual también UPD y sindicalistas ahora ahora ya saben perfectamente venga sí lo que ustedes quieran ahora ya hay un dictamen que ha declarado nulo de pleno derecho es lo que dice el dictamen el proceso pero no por una cuestión no solo por ejemplo por la nulidad de las bases generales que podría haber dado lugar a interpretaciones o podría haber permitido no, no también de las bases específicas es decir no hay nada en ese proceso que esté bien hecho y yo desde aquí desde luego quiero decir a quienes participaron en hacer ese proceso algunos de ellos hoy concejales nuestros yo quiero decirles que una vez que ese proceso de funcionalización sea debidamente anulado del todo porque es un proceso largo como ustedes saben a lo largo del cual yo vengo recibiendo muchísimos ataques debo decir y muchísimas presiones de todo tipo y coacciones también que han sido ya denunciadas oportunamente pero el proceso va a seguir porque cuando algo está mal hecho y algo es ilegal hay que aclararlo las personas que participaron en eso y las juntas de gobierno que aprobaron eso a continuación tendrán que responder de algo que es una auténtica barbaridad y quiero decir que hay responsables municipales que han tenido que han tenido que afrontar responsabilidades judiciales muy graves por un caso de estos yo estoy hablando de 700 casos y por tanto algunos tendrán que ir viendo cómo van a explicar determinadas cuestiones debo decir además una cosa de esos 700 yo estoy convencido de que la inmensa mayoría son grandísimos profesionales es más es más quiero que esto conste en acta y quiero que se traslade también a la junta de personal grandísimos profesionales muchos de ellos sus plazas podían y seguramente debían ser funcionalizadas pero bien hecho pero precisamente por hacerlo como se hizo por querer meter plazas que la propia cámara de cuentas que el propio tribunal de cuentas que el propio consejo consultivo han dicho que jamás debieron ser funcionalizadas es decir por querer meter ahí a tanta gente que quisieron meter y no a cualquier gente sino a determinada gente han perjudicado a otras personas que perfectamente podían haber sido funcionalizadas ahora quienes hicieron ese tremendo daño a este ayuntamiento y ese tremendo daño a esas personas a esas personas además ahora se dedican de una manera desleal a ir diciéndoles a todas esas personas que les vamos a echar a todos a la calle yo quiero decir hoy también y quiero que se traslade así que en absoluto este ayuntamiento pretende despedir a esas 700 personas ni mucho menos ni mucho menos y por tanto por tanto no voy a permitir que el PSOE se dedique a jugar con el miedo de las familias a crear alarma entre las familias entre los trabajadores solo para ver si así araña un puñado de votos demasiado daño han hecho ya a estas personas y a esta institución y no voy a permitir que se haga esa acusación este ayuntamiento en ningún caso y en ningún momento se ha planteado el despido de esas 700 personas ni nada que se le parezca este ayuntamiento solo ha hecho y seguirá haciendo pequeños ajustes allá donde no es necesario porque si no es necesario un gasto que tienen que pagar los vecinos que es que lo tienen que pagar los vecinos ese gasto sí que se ajustará pero de una forma absolutamente menor respecto a lo que los socialistas están diciendo a la gente metiéndoles miedo y les recuerdo que esas personas tienen familias y decirles que se les va a despedir al día siguiente de producirse la desfuncionalización eso a mí me parece muy injusto y ya lo digo la inmensa mayoría de esas 700 personas pueden estar tranquilos como mucho la ley y ni siquiera es una decisión mía es la aplicación de la ley va a revocar su condición de funcionario para toda la vida que algunos unas semanas antes de que yo entrara aquí decidieron otorgar de forma masiva y ahora vemos que absolutamente irregular pueden estar tranquilas esas personas y ojalá en un futuro próximo seamos capaces de arbitrar un proceso normal legal transparente correcto de funcionalización de aquellos casos que así tengan que serlo y que así puedan serlo y así convenga que lo sean pero sin hacer esas barbaridades por las que algunos van a tener que responder y no ante este pleno sino probablemente en otras instancias y por tanto esas son las cosas que yo quería decir respecto a este proceso de funcionalización solamente añadir y ya no me quiero extender más que dice textualmente el dictamen y abro comillas es tal el cúmulo y la reiteración de irregularidades y vicios en las bases generales y en cada una de las bases específicas y continúa ahora la senuncia pero así se refiere el dictamen que dice que es tal el cúmulo y la reiteración de irregularidades y vicios de las bases generales y en cada una de las bases específicas que se ven obligados ahora a hacer una serie de referencias ausencia de oferta de empleo público cuando se ha visto una convocatoria y de 700 personas donde hay ausencia de oferta de empleo público no se ha visto en ningún lugar de España en ningún lugar de España carácter restringido ¿cómo se llama este? señor Elviro le llamo al orden por primera vez le ruego que no interrumpa si no tiene el uso de la palabra desconocía que en esa diputación había pasado 700 personas se han metido allí 70 y está mal ¿le parece usted mal? es que lo desconozco está mal bueno pues esto estará mal cuando todas estas instancias lo están diciendo que está también mal vale le llamo al orden le llamo al orden por segunda vez por volver a interrumpir le llamo al orden por segunda vez por volver a interrumpir sin tener el uso de la palabra con la advertencia de que si vuelva a interrumpir será expulsado usted de este pleno ¿de acuerdo? gracias señor secretario le está interpelando la señora Andrés ¿tiene algo que decir? no ah vale bien a la señora Andrés yo sé que siempre que llamo al orden a un compañero suyo ella también interrumpe para ver si la llamo a ella y consigue que la echen a ella para hacer un numerito que es lo único que la puede salvar de esos procesos internos que tienen ahora en octubre pero yo no le voy a ayudar lo siento señor Andrés es que no le quiero ayudar también quiero decir que entre las irregularidades que se señalan en ese proceso está el carácter restringido de las pruebas al personal laboral al margen de un proceso de promoción interna de los funcionarios falta de determinación de los puestos que deben ser desempeñados por personal laboral y funcionario a través de las relaciones de puestos de trabajo no especificación de que el personal laboral fijo debía estar prestando servicios en puestos reservados a funcionarios a la fecha de entrada en vigor del tema y ausencia de un auténtico proceso selectivo entonces dice y ya sí que concluyo en este tema de la funcionalización dice el consejo consultivo en su dictamen que se puede afirmar que el proceso de funcionalización llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alcorcón se ha alejado de tal modo del expresamente previsto para tales casos en la legislación básica estatal que dicho procedimiento no es reconocible e identificable como tal lo que determina también la nulidad de las bases generales y específicas por prescindir de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido en los artículos tal y cual por tanto ese es el proceso que cuando nosotros hemos ido a consultar si era legal o no se nos ha atacado de una manera furibunda ese es un proceso que ahora todas las instancias consultadas nos dan la razón todavía está pendiente que quienes lo protagonizaron pidan disculpas a la ciudad y dejen de engañar a los trabajadores diciéndoles que van a ser despedidos los 700 porque eso es absolutamente falso y quiero pedir al concejal de personal al teniente de alcalde de personal señor Serrano que este dictamen le sea remitido a todos los trabajadores de esta casa funcionalizados o no para su estudio y su conocimiento de acuerdo y que sea por cierto de una manera rápida no dentro de dos meses sino que de una manera rápida le sea remitido y dentro de habría más temas que tratar pero soy consciente de que me ha alargado que me ha alargado mucho y por tanto lo que vamos a hacer es directamente pasar al debate de este punto si alguien quiere intervenir en primer lugar tiene la palabra el grupo mixto ¿quién desea intervenir? adelante bueno esto es una sorpresa más cada día nos levantamos con una en las comisiones es izquierda unida ahora es el grupo mixto bueno pues como empezamos la legislatura empezamos el curso este año nosotros señor presidente buenos días vecinas y vecinos, dar las gracias a la Concejalía de Seguridad y a todos los cuerpos y seguridad de emergencia de este municipio, porque creemos que durante las fiestas se han desarrollado de forma satisfactoria para todos y creemos que ha sido un gran operativo el que se ha montado en este municipio, operativo que están copiando otros municipios de alrededor. Desde la Concejalía de Cultura, nosotros de Los Verdes no creemos que hayan sido una mala fiesta, creemos que han sido unas fiestas mejores que otros años, pero creemos que todavía quedan cosas pendientes en la Concejalía de Cultura con el tema de las casetas, que venimos denunciando desde hace ya más de un año. Las casetas están en situación irregular, se han visto menores trabajando dentro de las casetas, se han visto muchas personas sin carnet manipulador trabajando dentro de las casetas y vuelvo a decir el tema de los TC2, el empleo y lo que está pasando con las casetas. Queremos que se regularice todo el tema de las casetas. Respecto a conservación y mantenimiento, mostrar una vez más nuestro malestar, porque viene sin detallar el informe de Gobierno. No sabemos cuáles son las cosas que se han hecho en este municipio y, por tanto, no podemos determinar si se están haciendo o no. Se ha hablado otra vez de forma genérica y no sabemos muy bien qué es lo que se está haciendo. Lo que la verdad es que la ciudad está totalmente insoportable. Cualquiera que dé un paseo puede ver cómo está su situación. Y ya se lo dije en el presupuesto, en las enmiendas al presupuesto, que gastarnos un millón de euros en la operación asfalto, aunque ustedes decían que era muy necesaria. Cuando tenemos ciento y pico familias comiendo en el comedor social, yo creo que el millón de euros había venido mucho mejor para el comedor social que ustedes llevan con su bandera que en asfaltar las calles que han asfaltado, que creo que podrían haber esperado y haber arreglado, por ejemplo, las islas que nos llegan todos los días denuncias de comerciantes que es insoportable su olor. Desde Salud y Mercado, pues nos parece que el informe es bastante escaso. Lo único que hablan ahí es que han colaborado con un Cruz Roja y Comunidad Madrid, pero en ningún caso nos hablan de nuestro municipio, que es lo que se ha hecho desde Salud y Mercado. Desde familia y mayores, que ustedes lo tienen como eje de sus políticas, que el informe de gobierno solo traiga, que seguimos colaborando con Seúr en recoger tapones y que vamos a hacer unos bailes hasta las elecciones, pues nos parece también bastante escaso. Desde Economía, Comercio y Empleo, vemos que el área coge más importancia que anteriormente, pero sigue faltando un plan marco de empleo para nuestra ciudad y más con el desempleo que tenemos actualmente. Desde Urbanismo, yo siempre digo lo mismo, no se puede engañar a los vecinos. La inauguración de un parque no puede estar en Urbanismo, tendría que estar en Medio Ambiente y Parques, y menos cuando el parque no se ha inaugurado. Lo que se ha hecho ha sido una ampliación de un parque que ya existía y lo saben todos los vecinos de la zona y ustedes también, porque esos columpios que disfrutan los niños sabemos todos de dónde vienen. Entonces es un parque que ya estaba, es más, es un parque que estaba bastante deteriorado. Han inaugurado el parque y no se han preocupado ni siquiera de haber puesto los árboles en condiciones que se le han reprochado muchos vecinos, que estaban los árboles secos ya en la propia inauguración. Y luego lo otro que traen en Urbanismo es el pago de una deuda. Pues muy bien, nosotros seguimos diciendo que para ser el área de Urbanismo es bastante escasa. Desde Medio Ambiente, Parques y Jardines, está claro, señor Almozo, que vivimos en realidad es totalmente distinta de lo que es el Medio Ambiente y los parques en nuestra ciudad. Ustedes tienen una opinión, nosotros otra. Aquí es donde ustedes podrían aprovechar para decir que por culpa de los 612 famosos, que han hecho ustedes famosos ya en toda España, pues no tienen dificultades para arreglar el municipio. Pero decir que se está haciendo actuaciones en parques y jardines y en limpieza en esta ciudad, yo creo que es faltar a la verdad y además creo que va en contra de ustedes mismos. Respecto a Enmasa, felicitarle por la mampara, es cierto que la mampara de la circunvalación de Leganés, por primera vez los vecinos la ven en condiciones. Es cierto que se ha limpiado y se ha puesto el nombre de nuestro municipio y a nosotros no nos duele prenda felicitar cuando las cosas se hacen bien y creemos que esa mampara por primera vez en los tres años se encuentra en condiciones. Y también quejarnos para terminar, en todos los plenos hemos quejado que el servicio rápido de limpieza no estaba usado como debería o no estaba bien gestionado, porque veíamos que solo había 36 actuaciones. Pues en este informe no solamente tiene pocas actuaciones, sino que ha desaparecido. No sabemos si es que se ha quitado el servicio o es que no ha hecho ninguna. Lo que sí es verdad es que durante las fiestas patronales ese servicio podía haber hecho un buen servicio a los ciudadanos, puesto que la feria y todo lo que era alrededor del recinto ferial ha estado lleno de porquería todos los días hasta las 11 de la mañana casi. Muchas gracias. Bien, señor Martínez, usted ha hecho mención a un asunto que este pleno no puede pasar por alto. Quiero decir, usted ha hablado de que en determinadas casetas se han producido determinadas situaciones irregulares y, obviamente, esta corporación, ante una información de ese tipo o una afirmación de ese tipo, no va a quedarse sin actuar. Por tanto, lo que sí pido, le pido a usted y pido a los servicios jurídicos de la casa que se mantenga una reunión inmediatamente para que usted traslade esa información y se analice si efectivamente puede haber algún tipo de comportamiento inadecuado por parte de alguna entidad y, en ese caso, que se actúe en consecuencia. Este pleno y este equipo de gobierno tiene el deber de velar también por la legalidad y, en ese sentido, usted ha percibido determinadas irregularidades. Queremos que usted las traslade para su posterior análisis y, por supuesto, nosotros daremos cuenta este pleno una vez estudiadas, si usted no tiene inconveniente. No, todo lo contrario. Yo incluso invitaría, si usted está dispuesto, a que se abra una comisión de investigación del tema de las casetas de las fiestas y, por ejemplo, algo tan sencillo como la recogida de residuos electivos que deberían tener todas las casetas porque es una normativa municipal. Yo tengo entendido por técnicos de este ayuntamiento que, efectivamente, nada más tenía un par de casetas ese certificado. Con lo cual, yo creo que no solamente en ese sentido, sino en los ingresos, en los contratos de la persona que ha trabajado ahí, en el montante económico que se ha movido, etcétera, 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 se debería regular como se está haciendo en otros municipios en España. Es intolerable que los propios empresarios vean cómo ellos tienen que pagar un dinero y dar de alta a sus trabajadores y el resto de casetas trabajan miles de trabajadores y mueven miles de millones o millones, por lo menos, durante estos días y no hay nada acreditado. Con lo cual, yo creo que, por el beneficio de todos, deberíamos dar una vuelta al tema de las casetas y, por lo menos, regularizarlo. Como usted comprenderá, mi voluntad y la voluntad de mi equipo de Gobierno es que todo se desarrolle con arreglo a la ley. Por tanto, si ha podido haber algún tipo de actuación por parte de alguna entidad que no se ajuste a la ley y usted tiene conocimiento, yo le ruego que, en primer lugar, mantenga esa reunión. Le llamaremos, señor Serrano, llamaremos al señor Martínez desde los servicios jurídicos de usted la instrucción para que relate esos hechos, se analizarán y, a partir de ahí, ya, si se hace o no comisión de investigación, dependerá de la naturaleza de esos hechos, si verdaderamente es así o no, que yo no lo dudo si usted lo afirma. Pero primero hay que estudiarlos y ver si verdaderamente pueden comportar algún tipo de irregularidad. Muchísimas gracias. ¿Quién desea intervenir a continuación? Señor Gamonal, adelante. Gracias, señor Pérez. Buenos días. Nosotros, aunque a usted le sorprenda, también nos alegramos de que hayan sido unas fiestas sin incidentes y nosotros también felicitamos a la Policía Municipal. Por lo tanto, no utilice usted de que la oposición, en este caso, cuando usted habla de la oposición, también se refiere lógicamente a nosotros, nos alegramos cuando hay incidentes. No, nosotros nos alegramos cuando no los hay. Y eso quiero que le quede a usted bien claro. Cuando habla también de conservación y mantenimiento y habla de actuaciones en los colegios públicos, le quiero decir que usted, en el último debate sobre el estado de la ciudad, dijo que iba a solucionar los problemas de algunos patios de los colegios públicos. Bien, en el colegio público Jesús Varela y en el colegio público Ramón y Cajal no se han solucionado el tema de los patios y ya no se va a solucionar. En esta legislatura ya no se puede solucionar porque si no dejaríamos a los niños sin recreo. Usted no ha sido muy riguroso en cuanto a su intervención en el sentido de que nos presenta un informe y luego usted habla de cosas que no tienen nada que ver con el informe que a mí me han presentado, pero quiero hacer hincapié sobre todo en dos temas que para mí han sido los que han marcado el mes de agosto, que es el pleno que estamos tratando hoy. Y uno ha sido la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad que sigue dejando mucho que desear, sigue dejando mucho que desear hasta el extremo de que eso es el comentario general en el municipio de Alcorcón y por parte de todos los vecinos. La situación en la que se encuentra la recogida de residuos, la situación en la que se encuentran las islas ecológicas. No se han limpiado las islas ecológicas, no se han retirado los residuos como tiene que ser, algo lógico, porque estamos en el mes de agosto y el personal, y es más, no tiene el personal suficiente tanto, o sea, no tiene el personal suficiente para acometer la recogida como tiene que ser y no tiene ni medios, ni humanos ni materiales. Tampoco ha hecho usted mención al paro, al problema del paro. Hay que recordar que Alcorcón, en los meses de julio y agosto, usted que hace estos gráficos que tanto confunden a la gente sobre el tema del paro, hay que recordar que en Alcorcón ha crecido el paro en los meses de julio y agosto. En el mes de julio el paro creció en Alcorcón en 150 personas y en la Comunidad de Madrid en 500 personas, es decir, el 30% del paro en la Comunidad de Madrid se produjo en Alcorcón y en el mes de agosto también se ha incrementado el paro en Alcorcón. Ustedes, que les quiero recordar, que dijeron en este pleno que íbamos a ser la ciudad del pleno empleo cuando acabase el año 2015, o sea, cuando acabase la legislatura. Pues bien, no lejos de ser la ciudad con pleno empleo, en el mes de agosto y en el mes de julio y en el mes de agosto ha crecido el paro en nuestra ciudad. Y repito, en el mes de julio el 30% del incremento del paro en la Comunidad de Madrid ha sido en Alcorcón. ¿Ha hablado usted también de las fiestas? Yo ya lo he dicho, a mí las fiestas, lo digo con todos los respetos, las fiestas van en gustos, a ustedes les han gustado, a mí no. Su opinión es muy respetable, la mía también. A mí las fiestas que ha habido este año en Alcorcón no me han gustado. Por lo tanto, yo creo que también es una opinión respetable. ¿Ha hablado usted también de lecciones de gestión? Nosotros no intentamos dar lecciones de gestión. Las lecciones de gestión las intentan dar ustedes y miren cómo tienen ustedes la ciudad. Esas son las lecciones de gestión que usted quiere transmitir a los demás. Gracias, señor. Ha acabado su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que usted habla en nombre de todo el pueblo de Alcorcón, pero yo le puedo decir que todo el pueblo de Alcorcón ni le vota ni va a su caseta. Por tanto, hable usted de las personas con las que hable, que no dudo que sean muchas. Yo también hablo con muchas. Pero hablar en nombre del pueblo de Alcorcón, y el pueblo de Alcorcón considera, y el pueblo de Alcorcón dice, y el pueblo de Alcorcón, hombre, siendo usted un concejal y teniendo, como ha tenido todas las fiestas, la caseta absolutamente vacía, hombre, yo creo sinceramente que es demasiado osado. Señor Tinaquero, adelante. Buenos días y gracias, señor presidente. Pues a nosotros tampoco nos han parecido nada del otro mundo, ni nada bien las fiestas. Sí que tenemos que alegrarnos por algo que veníamos padeciendo y que veníamos sufriendo en años anteriores, que es la ausencia de incidentes de relevancia. Incidentes ha habido, señor alcalde, y si no había que estar a ciertas horas, pero claro, a esas horas posiblemente usted no estuviese en el recinto ferial ni en el entorno. Incidentes siempre existen. Otra cosa es que tengan más calado o menos calado. Pero decirles que felicitar a los trabajadores, mientras por detrás le clava un puñal, pues creo que es la medida de la que usted viene haciendo gala. O sea, ustedes felicitan a todos los trabajadores del ayuntamiento, a todos los trabajadores municipales. Y bien, y a continuación a continuación le está diciendo que el proceso de funcionalización es nulo y que van a ir todos a ese proceso. Mire, eso de verdad los trabajadores creo que lo han entendido suficientemente como para decirle que usted no defiende ni a los trabajadores ni a la ciudad de Alcorcón. Y en esa línea nosotros nos sumamos, el día del pregón, de las fiestas, nos sumamos con los trabajadores a reclamarles el empleo público, a reclamarle los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos de Alcorcón. Esos derechos que usted obvia. Creo que lo bueno que tiene esto es que se graba y que hay ciudadanos que todavía están oyendo, pero que con el murmullo tanto del señor alcalde como del resto de concejales de la oposición creo que se van a enterar poco de lo que estoy hablando. Luego, del gobierno, perdón. No, la oposición a partir de mayo. Hablaba usted de seguridad ejemplar. Bien, la seguridad vuelve a brillar por su ausencia. Para algunos lo que pasa es que no lo denunciamos. Y no lo denunciamos porque no queremos decir a la población, no la queremos alarmar a la población. Pero se tenían que haber dado, creo que no se han dado cuenta, ni se han dado un paseo por la calle Mayor en esa feria. No pasaba una ambulancia. No pasaba una ambulancia. Esos son medidas de seguridad. Esa es la seguridad que mantienen ustedes. Aparte de la seguridad, la competencia desleal que le hacen a los pequeños comercios de Alcorcón. Siguen haciéndole la competencia. Fiestas, ferias. Siempre la competencia al pequeño comercio de Alcorcón, al comercio de calle, al comercio de la calle Mayor, a todo el entorno. Y por si fuera poco, el día de fiesta era día de apertura de comercios. Algo que ustedes han puesto. Competencia desleal también del pequeño comercio ante las grandes superficies. Eso es lo que miran ustedes por los ciudadanos de Alcorcón, incluso en las fiestas. Ponen vallas al campo. Ponen vallas a un recinto ferial al cual colocan barras de bares en las cuales existe alcohol. Bueno, pues eso significaba que los jóvenes, jóvenes de esta ciudad no podían acceder a los conciertos. Menores de 18 años no podían acceder a los conciertos. Esas son las fiestas para todo el pueblo. Esas son las fiestas para todos los ciudadanos de Alcorcón. Esas son las fiestas que ustedes han planteado este año. Y además, el mes de agosto les ha servido a ustedes para aumentar el paro. Ya no, independientemente de los datos que ha dado el señor Gamonal, voy más. Ustedes siguen generando paro. Ustedes han aprovechado el mes de agosto para despedir a trabajadores. Para despedir a trabajadores. Y esa es la dinámica que ustedes utilizan. Siguen utilizando, por un lado, a los trabajadores para bien, para decirles que la oposición les ataca a ellos, que cuando decimos que los parques, la ciudad está totalmente abandonada, no se lo estamos diciendo a los trabajadores, se lo decimos a ustedes. Se lo estamos diciendo a su gestión. Y ustedes lo utilizan diciendo que vamos contra los trabajadores. No es así. Y los trabajadores se lo demostraron el día del pregón. Se lo demostraron a ciencia cierta. A ciencia cierta. Otra cosa es que hayan querido oírlo o no. Y luego, se siguen olvidando, pues como siempre, de hacer los deberes. Dos meses de una sentencia, digamos, dos meses de una sentencia, en la cual se dice que se restituyan, que se suspenda el acuerdo para restituir los derechos del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes. Y a fecha de hoy, todavía siguen sin ser restituidos. Lo que yo le voy a decir al señor alcalde es una cuestión. Yo no sé si lo que está buscando el señor alcalde es que es exponerse a una comisión por ilícito penal, por desobediencia a una sentencia. Porque no se ha acatado. O sea, el Pleno sí que asume, asume el desarrollo, asume esa sentencia. Pero el desarrollo no se ha asumido. No se ha asumido. Seguimos participando de informes del señor secretario en los cuales retuerce lo irretorcible ya. Se le va a romper el hilo ya de tanto retorcerle al señor secretario y al Partido Popular de tanto hacer caso a informes y no hacer caso de una vez al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué es lo que necesita? Gracias, señor Tinaquero. Creo que está diciendo usted que yo no debo a los informes del secretario. No, pero es que no estoy hablando con usted, señora Andrés. Yo sé que usted quiere ser el niño en el bautizo y la directora de pista en el CREA, pero deje espacio del resto. Estoy hablando con el señor Tinaquero, si no le importa. Señor Tinaquero, si usted ha dicho que el PP de tanto hacer caso a los informes del secretario, hombre, faltaría más que no hiciéramos caso a los informes del secretario, como usted comprenderá. Es que nosotros hacemos caso siempre a los informes del secretario. Nos vengan bien o no, siempre. Quienes no hicieron caso a los informes del secretario. Hicieron, por ejemplo, cosas por las que ahora existen procesos y nosotros no nos gustan esos procesos. Yo voy a hacer siempre caso a los informes del secretario. Gracias. Vale, gracias. Señora Andrés, adelante. Gracias, señor presidente, por su amabilidad, como le caracteriza habitualmente. Yo veo que hay temas en los que se obvian en este informe y que creo que son importantes. Ha aparecido en medios de comunicación, en diferentes medios de comunicación, una serie de negociaciones que el ayuntamiento mantiene con alguna firma, una empresa comercial, para su instalación en el Distrito Norte. Creemos que es adecuado que sea en este pleno donde se informe a los representantes de los ciudadanos y a la ciudadanía de esas negociaciones y de qué es lo que está usted definiendo para el Distrito Norte, no a través de los medios de comunicación. Y por eso le instamos y le invitamos a que lo haga en este mismo pleno. Me faltan también la valoración y los datos sobre la evolución del desempleo en este municipio, que a día de hoy usted lo ha obviado completamente durante mes y medio que estamos dando gestión. Por otro lado, en cuanto a las fiestas. Mire, señor alcalde, a mí me parece muy bien que usted opine de las fiestas. Pero yo no quiero opiniones. Yo quiero la memoria con los datos técnicos y las valoraciones técnicas. No quiero sus opiniones. Y menos esas opiniones que usted trae aquí diciendo qué es lo que opina todo el pueblo de Alcorcón, señor alcalde. Me parece inadecuado, inadecuado. Su opinión es suya. La opinión de los ciudadanos de Alcorcón, cada una es de cada ciudadano. Y la primera pregunta que habría que hacer cuando ustedes nos traigan la memoria aquí, porque me imagino que vendrá una memoria con los datos, con las valoraciones técnicas, con las conclusiones, con todo, las cuestiones precisas. ¿Cuánto han costado las fiestas? ¿Los 250.000 que tienen ustedes en el presupuesto del Ayuntamiento de Alcorcón? ¿Eso que decían que hacían ustedes las fiestas por 250.000 euros? ¿Eso es lo que han costado? ¿Eso es lo que han costado? Señor presidente, solo en conciertos a día de hoy hay más de 500.000 euros, más del doble. Y habla usted de seguridad, señor presidente. Seguridad, sobre todo alguno, ¿verdad? Que iba con siete policías de paisano por el recinto ferial. Ese sí que iba seguro. Ese sí que iba seguro. Más vale, más vale que de estos temas, señor presidente, más vale que de estos temas nos callemos. Más vale que de estos temas nos callemos, señor presidente. Sí, 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 sí. Porque es la primera vez que vemos a un alcalde paseando por un recinto ferial con más de siete policías de paisano de protección individual de esta persona. Señor alcalde, lo ha visto todo Alcorcón y lo han manifestado los propios policías municipales, a los cuales no hace falta venir aquí a decir que le reconocemos el trabajo, porque se lo estamos reconociendo en el día a día. Sí, en el día a día, señor presidente. Sobre todo sin pagarle las horas extras, como hacía usted. Señor presidente, ¿me permite que continúe? ¿No me interrumpa? Muchas gracias. Igual que a los trabajadores, que viene usted aquí a reconocerlos, después de que, después de haber despedido de este ayuntamiento a casi 150 trabajadores, y usted dice que le reconoce, señor alcalde, menos hipocresía, de verdad. Y menos hipocresía, igual que lo que plantea usted de nuestra presencia o no, en los actos religiosos. Menos hipocresía, señor alcalde. Mira, no, los actos religiosos no son institucionales. Los actos religiosos no son institucionales. Hay una Constitución, artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución, y artículos, y la ley 7.980 de libertad religiosa de este país, donde establece claramente la diferencia entre las instituciones y entre los actos religiosos. Lo establece claramente, y señor alcalde, por favor, un poquito de respeto, señor alcalde. Lo dice la ley, lo dice la Constitución, señor alcalde, un poquito de respeto. Sea usted capaz, sea usted capaz, señor alcalde. Estoy en el uso de la palabra refiriéndome a leyes. ¿Puede usted respetarme? Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor alcalde, igual que yo digo que la Iglesia no debe meterse en política, la política tampoco se debe meter en la Iglesia. No es sano. Y señor alcalde... Perdón, perdón una cosa, señor Andrés. Señor alcalde, me permite que termine mi... No, pero yo le pregunto a este tema. Señor alcalde, me... El día de Navidad, como es una fiesta religiosa, usted va a venir aquí a trabajar. Sí, sí. Venga, continúe, sí. ¿Me permite que termine mi intervención? Porque para interrumpirme con esos contundentes argumentos que usted está utilizando, creo que estaría mejor calladito, señor presidente, y dejándonos a los portavoces de la oposición que habláramos. Mire, señor alcalde, la Iglesia no se debe meter en política y la política no se debe meter en la Iglesia. ¿Y sabe qué le digo? Que menos de golpes de pecho, menos golpes de pecho y menos recortar en la dependencia y más ayudar a las familias desfavorecidas y menos echar a la calle a gente que está pagando su vivienda y dejarlas en la calle sin un techo. Como la gente que está hoy en la plataforma de defensa de la vivienda de Engiasa, como esa gente que hasta hace escasos minutos... ¿Quién les ha echado? Hasta hace escasos minutos no se les dejaba acceder a este pleno porque llevaban una camiseta reivindicando su vivienda, señor alcalde. Menos golpes de pecho y más demostrar que uno tiene un carácter cristiano con las acciones que hace día a día. Mire, señor personal... Señor... Señor... No, señor presidente. Los temas de personal. ¿Está usted hablando de temas de personal? Que si no estaban bien hechos, que estaban bien hechos... ¿Qué es lo que quiere decir usted? ¿Que a día de hoy con esa aprobación que ustedes tienen ya no son funcionarios los trabajadores municipales? ¿Qué quiere decir usted? ¿Que los 700 amiguetes de Gascayana que enchufamos en el ayuntamiento ahora resulta que son 700 grandes profesionales? ¿Qué quiere decir? ¿Que le va a quitar usted la condición de funcionarios a esas personas? Señor alcalde, ¿qué quiere usted decir? Gracias, señora Andrés. Ha acabado su tiempo. Muy amable. Señora Pontes, adelante. Buenos días. Gracias, señor presidente. Mire, me gustaría empezar a contestar... Un segundo, señora Pontes. Recuerdo a las personas que nos acompañan tan amablemente que tienen que mantenerse en silencio. Les ruego que no alteren el orden. Gracias. Señora Andrés, ¿está usted muy nerviosa? No puedo hacer nada por usted. Adelante, señora Pontes. Sí, gracias, señor presidente. Como le iba diciendo, quiero empezar a contestar a la señora Andrés por una de las últimas cosas que ha dicho, afirmando que hasta hace cinco minutos no se dejaba acceder a esta sala a personas que portaban una camiseta. Yo solamente la quiero recordar a la señora Andrés. Creo que fue un pleno de diciembre, no voy a mencionar el año, en la que los concejales del Partido Popular, al ser insultados por el señor Pedro Castro, pedíamos con una pegatina la dimisión del señor Pedro Castro, ya que nos llamó con perdón de la expresión a todos los votantes y militantes del Partido Popular, tontos de los cojones. La respuesta por parte de su grupo político, de su grupo municipal, señora Andrés, fue expulsar a los concejales de esta sala, de este salón de plenos. Simplemente recordárselo, señora Andrés, por si acaso a usted se le ha olvidado. En cuanto a los actos religiosos, señora Andrés, no voy a ser yo quien cuestione la libertad religiosa de nadie. Simplemente resulta curioso, señora Andrés, que ahora no se entre ese ataque de defensa a la libertad religiosa cuando ustedes, durante más de treinta y tantos años, han asistido. Señora Andrés, ¿me deja? Yo no la he interrumpido. ¿Vale? Señora Andrés, si me deja continuar, de verdad, yo la he escuchado con todo el respeto del mundo. Señora Andrés, un segundo, señora Pontes. Señora Andrés, usted está provocando a esta presidencia para que yo le llame la atención y a ver si consigue en este pleno que la expulse. Deje de faltar usted al respeto, por favor. Manténgase en silencio y deja hablar a la señora Pontes. Adelante, señora Pontes. Bueno, como iba diciendo, no voy a ser yo quien cuestione la libertad religiosa de nadie, por supuesto, pero sí que resulta curioso que durante treinta y tantos años ustedes han asistido a algo que yo creo que, independientemente de la religión, es algo que nos afecta a todos porque todos estamos aquí representando a los vecinos de Alcorcón y que, curiosamente, este año hayan decidido no asistir. Simplemente, señora Andrés, desde mi punto de vista y con todo el respeto a su libertad religiosa, creo precisamente, y vuelvo a reiterarme, que es una cuestión de respeto a los ciudadanos y de respeto a lo que supone que se celebre en las fiestas patronales de nuestra ciudad. Lógicamente, siempre desde el respeto a su libertad religiosa, pero creo que estamos aquí representando a los ciudadanos que nos han votado y que todos, en momentos determinados, tenemos que asistir a cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Pero que entiendo que, ya que ustedes tradicionalmente han asistido, resulta cuanto menos curioso que este año hayan decidido no asistir. Mire, dice usted que desde su grupo reconocen todos los días la labor de la policía. Mal vale que lo hubieran reconocido en su momento, cuando gobernaban, dejando una deuda de un millón ochocientos mil euros. Y le vuelvo a repetir, y se lo he dicho en muchas ocasiones en este pleno, ya lo grave no solamente es dejar una deuda de un millón ochocientos mil euros a los trabajadores municipales. Lo grave es que esa deuda ni siquiera estaba reconocida en Junta del Gobierno. Este Gobierno ha reconocido la deuda hasta el año 2009 y el mes pasado y este mes se está abonando esa cantidad de 2009 y reconoceremos la de 2010 antes de diciembre de este año. Eso es respeto y reconocimiento al trabajo de la Policía Municipal. Otras cosas no son respeto, señora Andrés. Porque entrando en el tema de seguridad de las fiestas, aquí en el mes de julio ustedes ya trajeron una pregunta, creo que fue el concejal de UPyD, el señor Jesús Gamonal, solicitando una comisión para aumentar la seguridad de las fiestas patronales, argumentando determinados fallos que había habido en la seguridad otros años. Mire, yo sí que he echado de menos por parte de los grupos políticos. Igual que cuando ha habido algún incidente en las fiestas patronales, ustedes se han lanzado como auténticos buitres contra este Gobierno. Sí, sí, sí. Señor Lopestinaquero, que eso yo lo he vivido en primera persona y no me lo va a negar, señor Lopestinaquero. Que de verdad hagan un reconocimiento ni a este Gobierno ni a esta concejala, sino a los profesionales de seguridad que son los que han conseguido que este año, señor Lopestinaquero, por mucho que sus palabras se deduzcan, que algo le molesta, porque dice usted qué incidentes ha habido. Yo tengo aquí parte de policía de cada día detallado y me gustaría que me especificase esos incidentes a los que usted se refiere. Pues, sinceramente, señor Lopestinaquero, también se echa de menos. Y le vuelvo a repetir, no por este Gobierno ni por mí como concejala de seguridad, sino por esos trabajadores que han dedicado su esfuerzo y han conseguido que no haya ningún incidente que reseñar en las fiestas patronales. Yo de verdad, que desde mi buena fe quiero creer que ustedes se alegran de esto y espero que sea así, pero de verdad que he echado de menos ese reconocimiento y no hoy en el Pleno, en esas redes sociales que ustedes tanto utilizan también, que tanto critican que utilizamos el Gobierno, pero que ustedes también utilizan un reconocimiento. El último día de las fiestas patronales, cuando no ha habido ningún incidente, también se ha echado de menos por parte de los trabajadores municipales, porque al final, a los que dejamos en una situación no muy buena cuando criticamos las labores de seguridad, no se olviden, no es a este Gobierno, es a ellos. Y hablaba la señora Andrés del gasto de las fiestas. Mire, eso es una cuantificación o una explicación que tendrán que dar desde la Concejalía de Cultura, pero le puedo asegurar que nosotros, por mucho que nos hayamos gastado, que le aseguro que no es la cantidad que ustedes están barajando, no nos hemos gastado en un día 300.000 euros en hacer una fiesta de la vivienda. Y dice la señora Andrés, vuelve a insistir en que nos callemos en los temas de seguridad. Mire, no nos vamos a callar, porque estamos orgullosos del trabajo que ha realizado tanto el Servicio de Extinción de Incendios, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Municipal, y en especial quiero hacer un reconocimiento desde aquí a Protección Civil, ya que sin cobrar un solo euro, están ahí todos los días, haciendo una labor que creo que todos debemos reconocer. Pero como aquí solamente venimos a echarnos en cara unos a otros determinados asuntos, ustedes se olvidan de lo que realmente es importante, que vivimos en una ciudad con casi 170.000 habitantes, que esos 170.000 habitantes en su gran mayoría se han echado a la calle a vivir y a disfrutar de estas fiestas patronales, que hemos tenido actuaciones y actividades en las que han participado miles de personas y que, afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún incidente. Yo, sinceramente, me quedo con eso. Y por referirme ahora al señor Gamonal, que efectivamente ha realizado una felicitación por la seguridad, simplemente recordarle, señor Gamonal, que si desde la Concejalía de Seguridad, sobre todo a través de las redes sociales, no se dan más explicaciones a los ciudadanos. Me estoy refiriendo en este caso a la calle Infantas, señor Gamonal, que creo que usted recordará que hay un ciudadano que presenta una serie de quejas y usted le pregunta, ¿pero qué pasa, que es que no te hacen caso? Mire, aquí está la Concejalía de Seguridad, que se ha ofrecido en numerosas ocasiones a dar las explicaciones que considere convenientes, siempre y cuando me las pidan. Sí, señor Gamonal, lo podemos recuperar, si quiere. En esa zona, simplemente le voy a decir aquí, y luego, si quiere, se lo explico, que hay un dispositivo de seguridad. Simplemente eso. Y lo que no se puede hacer es sembrar la duda o crear alarma a un vecino que escribe un tuit presentando una serie de quejas sobre una zona en concreto, sin usted saber, señor Gamonal, que esté haciendo este Gobierno para solucionar los problemas que pueda haber en esa determinada zona. Mire, y ya voy a pasar a otros asuntos. Por supuesto, felicitar a mi compañero Antonio Ramírez por la operación alfalto, aunque me sorprende la actitud del señor Martínez Agüera, diciendo que ese millón de euros se podía haber destinado a otros asuntos. Yo creo que era algo necesario para la ciudad y que incluso usted, señor Martínez Agüera, ha estado demandando durante mucho tiempo una mejora en lo que es el pavimento en Alcorcón. Creo que esa mejora ha sido positiva, que se ha conseguido un gran resultado, que los ciudadanos están contentos, a pesar de que la señora Andrés cuestione si los ciudadanos están contentos o no, porque ella cuestiona que el señor alcalde pueda hablar en nombre de los ciudadanos, pero parece que es ella la que se quiere erigir en portavoz de los ciudadanos de Alcorcón cuando las elecciones le dieron la representatividad que le dieron y a este Gobierno nos han dado la que nos dieron en su momento. Y por ir finalizando, respecto a lo que ha afirmado el señor López Tinaquero, y parece que a alguien le molesta mi intervención, pero bueno, me da exactamente igual, dice usted que los menores no podían acceder a los conciertos. Yo le animo al señor López Tinaquero, igualmente me ofrezco a darle toda la información en este segundo plan de seguridad, porque mire, ustedes han gobernado durante muchos años, pero es que estamos hablando del segundo plan de seguridad, que parece mentira que en un municipio como Alcorcón, estamos hablando del segundo, solo dos planes de seguridad para las fiestas, que los menores no podían acceder a los conciertos. Este Gobierno lo único que ha hecho ha sido cumplir la ley y efectivamente los menores podían acceder a los conciertos los menores de 16 años acompañados de un mayor de edad. Simplemente, señor López Tinaquero, cumplimos la ley y no venga usted aquí a hacer demagogia de que es que seleccionamos a unos o a otros para entrar o no entrar. Simplemente, señor López Tinaquero, le animo a que se lea la ley y comprobará que este Gobierno, dentro de ese plan de seguridad, lo único que ha hecho ha sido cumplir la ley. Y con respecto, señor López Tinaquero, a lo que dice de la sentencia, le recuerdo que en el pleno de julio se trajo esa sentencia y que, lógicamente, aunque a usted parece que le moleste que este Gobierno siga los informes del señor secretario, creo que es nuestra obligación, no solamente por prudencia, sino por responsabilidad, asumir, gusten más o gusten menos, los informes del secretario general de Pleno. Señor Tinaquero, deje de interrumpir, por favor. Me veo obligado a llamarle al orden por primera vez. Le pido, por favor, que no interrumpa cuando no está en el uso de la palabra. Gracias. Ya finalizo simplemente recordarle también al señor Gamonal que se repase las juntas de Gobierno del mes de julio, porque efectivamente en el mes de julio se ha aprobado la remodelación de los patios del Colegio Jesús Varela, Ramón y Cajal y Severo Ochoa, remodelaciones que se van a realizar. Señor Gamonal, que están aprobadas en Junta de Gobierno, le recomiendo que repase los papeles. Y también felicitar a mi compañera Ana González, concejala de Urbanismo, por ese parque, con el que sí que se han atendido las demandas vecinales y no con otras operaciones y con otras obras y reformas que se realizaban antes sin escuchar a nadie. Muchas gracias. Bien, pues por tanto queda sustanciado este punto. Solamente me queda expresar mi gratitud a la hermandad de la Virgen de los Remedios por todo el trabajo realizado y también por los trabajos que se están desarrollando en nuestra ciudad. Y quiero expresar aquí, en el pleno de la ciudad, que para esta ciudad es un orgullo y que además es un acontecimiento que consideramos no solo un acontecimiento religioso, sino un acontecimiento histórico, el hecho de que se vaya a proceder a la coronación el próximo mes de abril de la Virgen de nuestra ciudad. Muchas ciudades tienen a sus patronas ya coronadas. Le pido por favor, señor de Blanco, si el señor que ahora está disimulando con la mano así, que abandone por favor el pleno porque ya son varias las veces que ha hablado cuando no le correspondía. Por favor, abandone el pleno, por favor. Abandone usted, que me está ahora mismo hablando. No, si no se vuelve, así es usted el que se tiene que marchar. Marchese en silencio, por favor. El próximo mes de abril se producirá la coronación de la Virgen de los Remedios. Le ruego respeto para la patrona de esta ciudad. ¿De acuerdo? Le ruego respeto para la patrona de esta ciudad. Abandone, por favor, el pleno en silencio. Yo entiendo que de donde usted viene ya sabemos lo que piensan de estas cosas, porque usted viene del mismo sitio seguramente que de algunos que aquí han hablado. Sí, sí, sé perfectamente. Mejor que usted. Lo sé mejor que usted de dónde viene. Abandone el pleno, por favor. El acto de coronación es un acto solemne muy importante que solo se produce una vez en la historia y que la mayor parte de las ciudades vecinas ya lo tienen hecho. En las pasadas fiestas yo personalmente tuve el honor, después de hablar con el presidente de la hermandad y también con, lógicamente, con el párroco, hice ese anuncio de que íbamos a iniciar los trámites, que los tenía que iniciar la hermandad, como así ha sido, y yo estoy muy orgulloso de que se haya dado ese pistoletazo de salida, que se esté trabajando, que se esté avanzando y que en abril podamos todos asistir a la coronación de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Como para el PSOE ir a la procesión de la Virgen de los Remedios es un acto religioso al que no van porque no les da la gana, entiendo que tampoco vendrán a ese acto en abril de la coronación de la Virgen de los Remedios. También le digo que no se les va a echar de menos, pero bueno, yo simplemente quería agradecer las labores de la hermandad en la colaboración para la celebración de estas fiestas. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la proposición que presenta la Alcaldía, Presidencia, a efectos de solicitar la participación del Ayuntamiento de Alcorcón en la convocatoria de los Premios Reina Sofía 2014 de Accesibilidad Universal de Municipios. ¿Alguien desea intervenir? ¿Señor Martínez, usted desea intervenir? ¿No? Señor Gamonal, adelante. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición que traen ustedes hoy en el Pleno, pero me gustaría decir alguna cuestión sobre el tema. Nosotros, como usted bien sabe, o si no lo sabe, se lo recuerdo, presentamos en este Pleno una moción que tenía que ver prácticamente con lo mismo que dice esta proposición que ustedes presentan y ustedes votaron en contra. O sea, nosotros presentamos un plan de accesibilidad, porque sabemos que hay ciertas carencias en todo el tema de accesibilidad en la ciudad, y ustedes rechazaron este plan con el argumento de que no estábamos para hacer planes de accesibilidad cuando tenemos o teníamos un coordinador de planes especiales. Por lo tanto, yo creo que ustedes, lógicamente, votaron en contra de esta iniciativa de Unión Progreso y Democracia simplemente por el hecho de que la presentó Unión Progreso y Democracia. Ese es su criterio. En vez de ver el criterio de las iniciativas que pueden ser buenas para la ciudad, ustedes, en vez de valorar si es bueno o malo para la ciudad, lo único que miran es de quién viene. Si viene de la oposición, es malo para la ciudad. Y, por lo tanto, no lo aprobamos. Y ahora nos traen una proposición que, repito, nosotros vamos a votar favorablemente, pero nos traen una proposición que dice exactamente lo mismo que decíamos nosotros en esa moción. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ser es más rigurosos y tener un criterio y valorar las iniciativas por cómo son las iniciativas, no de por dónde vienen esas iniciativas. Muchas gracias. Señor Tinaquero. Gracias, señor presidente. Pues nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Y no la vamos a apoyar porque creemos que, una vez más, es para hacerse, el señor presidente, una foto y un titular de prensa. Las propias bases lo dicen. Dicen todo lo desarrollado en discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías, la información, etc. Mire, esto es, presentarse a estos premios, pues es demagogia pura y dura del gobierno de esta ciudad. Demagogia pura y dura porque ustedes no han hecho absolutamente nada. Como en el resto de los espacios de Alcorcón, siguen sin hacer nada. ¿Qué es lo que han hecho ustedes por empleo? Cuando han destruido empleo y han generado empleo en discapacitados, es que no se ha contratado a nadie. Se les ha generado alguna cuestión, alguna cuestión que significase poder buscar empleabilidad los discapacitados, cero. Y lo más aberrante de todo es que este que les habla les ha traído en dos ocasiones, tres, cuatro. La pregunta que les hice con el tema de los accesos a la estación de cercanías de San José de Valderas. Es una estación, una estación, es el tema del transporte, a la que ningún discapacitado puede acceder. Ya no discapacitado, sino con movilidad reducida no puede acceder. Llevan tres años, tres años diciendo, recuerdo que incluso el señor Sallago me dijo que habían mantenido conversaciones cuando era responsable de seguridad con el consorcio de transportes y con Renfe, con Adif, para resolver esa situación. Han pasado tres años, han pasado más de tres años y no ha habido respuesta. Y la estación de Valderas, la estación de Renfe de San José de Valderas, sigue las mismas condiciones. Con lo cual es demagogia pura y dura presentarse unos premios sobre movilidad, a esta convocatoria de premios para accesibilidad universal cuando tenemos el primer escalón a la puerta de casa. Creo que en coherencia, simplemente con eso deberían retirar, y se lo digo al señor alcalde, debería retirar usted esta propuesta. A mí me gustaría poder votarla, pero si hubiésemos acometido todas aquellas necesidades que son necesarias en Alcorcón y que ustedes han hecho la vista gorda y lo único que les importa es la foto. Muchas gracias. Sí, señora Bernardo. Sí, gracias, señor presidente. Pues nosotros vamos a apoyar esta propuesta, lógicamente porque, bueno, al fin y al cabo se está pidiendo un reconocimiento a esta ciudad, un reconocimiento por la accesibilidad universal y, como no, vamos a apoyarla. Ahora bien, otra cosa es que tengamos esa posibilidad. Yo creo que a esta ciudad todavía le quedan muchas cosas por hacer, le quedan muchos espacios por hacer accesibles a las personas con discapacidad y ustedes han desaprovechado tres años que no han hecho nada. Como muy bien pone la propuesta y así lo indica, la finalidad de estos premios es recompensar una labor continuada, llevada a cabo en el periodo de tiempo no inferior a cinco años. Efectivamente, anterior a esta legislatura se hicieron parte de la accesibilidad que puedan tener ahora mismo los discapacitados de nuestra ciudad. Les falta todavía mucho. Ha hablado anteriormente el portavoz de Izquierda Unida a los Verdes sobre el tema de la Renfe, pero que no se nos olviden los accesos que hace muy poquitos días hemos podido ver que no eran tales como el recinto ferial el Día de los Fuegos, ya que muchos y muchas personas con discapacidad se acercaron a decirnos que no tenían acceso al recinto ferial, ya que ustedes, a través de cómo se hizo todo junto en ese espacio, acordonaron el recinto ferial y hubo personas con discapacidad que no pudieron acceder a él. Lo que hemos comentado, se va a apoyar, pero todavía les quedan muchos, muchos, muchos deberes por hacer a ustedes en esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, señora Pontes. Gracias, señor presidente. Agradecer el apoyo del señor Gamonal y del Partido Socialista. Gracias, señor Gamonal. Nosotros no valoramos las propuestas dependiendo de quién vengan. Que yo recuerde esta propuesta poco o nada tiene que ver con la que usted realizó en su momento. Ya se le informó desde la Concejalía de Urbanismo de cuál era el plan de accesibilidad que tiene este Gobierno. Y creo que no decía exactamente lo mismo su iniciativa que lo que dice esta proposición. Y con respecto al señor Tinaquero, dice que va a votar en contra porque solamente buscamos la foto y el titular de prensa. Y que es una demagogia pura y dura presentarse a estos premios. Yo le pregunto al señor López Tinaquero cuántos años lleva hecha la estación de San José de Valderas. Yo le pregunto al señor López Tinaquero cuántos años ha gobernado usted en pacto con el Partido Socialista en esta ciudad. Y me pregunto también, señor López Tinaquero, porque a lo mejor a mí se me ha olvidado cuántas veces su compañera de partido ha reclamado al Partido Socialista, al Partido de Gobierno, del que ella formaba parte, que se arreglase la estación de Renfe de San José de Valderas. Yo le doy ahora mismo la respuesta. Cero veces he oído a su compañera o a su partido reclamar al Partido Socialista, al Gobierno al que ustedes pertenecían, que se diera una solución a la Renfe de San José de Valderas. Efectivamente, como le informó mi compañero, se está en conversaciones con Adif para intentar dar una solución a este problema. Y no es el único punto en el que tenemos que mejorar. Pero, lógicamente, ustedes saben la situación económica que tenemos. Se está haciendo un esfuerzo importante. Y, señor López Tinaquero, sinceramente, que venga usted aquí a votar en contra de que se haga un reconocimiento, un posible reconocimiento, si es que finalmente resultamos premiados, me parece lamentable que un representante político venga aquí a ponerse en contra de que este ayuntamiento opte a unos premios que creo que serían de gran importancia para nuestra ciudad. Y lo que es demagogia y pura y dura, señor López Tinaquero, es venir aquí a exigir lo que no se exigía cuando se formaba parte de un Gobierno que tenía ojos también y veía cómo estaba la estación de Renfe de San José de Valderas. Muchas gracias. ¿Alguien desea volver a intervenir? ¿Usted no habló en el primer turno? No, en el primer turno no intervengo, pero en el segundo sí. Simplemente no intervengo en el primer turno porque yo pensaba que esta moción la íbamos a apoyar todos. Y entonces creía que no iba a haber... No tiene la palabra, pero en adelante, si no se interviene el primer turno, se entiende que no hay un segundo turno, pero... Bien, bueno. Hablo por favor. Nosotros no... Sí, eso también no hubo, en cambio las reglas. Bueno, nosotros no hemos intervenido porque pensábamos que esta moción la íbamos a apoyar todos porque no tiene mucho debate. Además, debería ser un orgullo presentarnos a cualquier premio. Pero hay que reconocer que, por lo menos de los verdes, ya hemos denunciado situaciones de este tipo ya toda la legislatura. Por ejemplo, en el Colegio de Bellas Vistas, como decía José Antonio Tinaquero, el tema de la estación de San José Valderas, el propio ayuntamiento. Ya hemos denunciado la incapacidad que hay de acceder a él por la parte sur por el tema de las escaleras que todos conocemos. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar una moción que es presentarse a unos premios, que además es llevar al Corcón a concursar a este tipo de premios. Pero sí es verdad que hay que seguir acometiendo actuaciones en este sentido. También creíamos que íbamos a votar todos a favor, puesto que en las comisiones felicitamos todos el trabajo del defenso discapacitado. Y, por tanto, yo creo que también estará él de acuerdo en que todos los miembros de este ayuntamiento, de la corporación, apoyemos esta moción. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Señor Gamanal. Muchas gracias, señor Pérez. Mire, señora Pontes, lo que presentamos nosotros aquí es muy similar a lo que traen ustedes en esta proposición. Y yo se lo he dicho más veces. Deje usted de hablar de la anterior gestión. Que siempre ustedes están hablando cuando se habla de algo y de algo que no funciona en el Corcón. Su recurso es, llevaban ustedes gobernando más años. Es que ustedes están acabando la legislatura. No se dan cuenta de que los vecinos les han votado para hacer una gestión que se está acabando. Y ustedes en materia de accesibilidad no han hecho absolutamente nada. Que si nos dan este premio va a ser por la gestión anterior. Porque ustedes no han hecho nada en materia de accesibilidad. No han hecho nada. Por lo tanto, dejen ya de culpar para lo bueno. O de decir para lo bueno o para lo malo lo anterior. Que ustedes están acabando su legislatura. Que no han hecho nada en materia de accesibilidad. Bueno, en materia de accesibilidad ni prácticamente nada. Y ya está acabando la legislatura. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen que ser más rigurosos a la hora de sus intervenciones. Porque está acabando la legislatura, señora Pontes. O es que no se ha dado usted todavía cuenta. Que ya se critica su gestión. Que ya no sirve decir la herencia recibida. Que ya es la gestión del Partido Popular la que estamos valorando. O sea, la herencia recibida ya ha pasado. No podemos seguir diciendo que es que hemos recibido la herencia que tenemos. O esto no se hizo porque ustedes no lo hicieron. Y es que ustedes tampoco lo han hecho. Ustedes no lo han hecho tampoco. Muchas gracias. Señor Tinaquera. Bien, una vez más apela usted al pasado. Pero en ese pasado ya están ustedes. En ese pasado llevan tres años de conversaciones. O sea, los noviazgos en la antigüedad eran parecidos, ¿no? Ya van a salir novios ustedes. Más que resolver, lo que salga de ahí será una boda, un casamiento, lo que ustedes quieran. Pero es que no. Son tres años. Y decirle una cosa, el gobierno anterior tenía un compromiso, tenía un compromiso que ustedes han abandonado. Con Adif y el gobierno de España, con el Ministerio de Transporte, para el soterramiento, para el soterramiento, el soterramiento de toda la vía, de toda la línea, en el cual llevaba aparejado los accesos a la estación de San José de Valderas. Pero es que ustedes van a los premios. O sea, nada más van a la foto. Déjense la foto o háganse la foto verdaderamente cuando consigan un logro. Un logro para la ciudad. Y un premio puede ser un logro. Sí. Pero no deja de ser una foto y un marco. Una foto y un marco. Pero los ciudadanos van a seguir encontrándose con las mismas necesidades. Los ciudadanos se van a encontrar siempre con las mismas necesidades. Y eso es lo peor que pueden encontrarse. Y aquí no es apoyar o no apoyar, no. Es ver la realidad. Es ver la realidad. Y ustedes acceden a unos premios, pues que lo mismo pueden tener incluso suerte, como el premio de familia que se dio a este ayuntamiento, pues obtener un premio de familia sin tener escuela de familia. Y abandonando, o bueno, vámonos a lo más fácil, ayudando solo a un tipo de familia, no a todas. Con lo cual, podemos encontrarnos con esa situación. Y esa situación, pues, este que les habla no puede apoyarlo. Yo solamente, señor Tinaquero, igual que otras veces usted ha dado muestra de ecuanimidad y de, en ese sentido, rigor institucional al apoyar cosas que a mí me consta, que a lo mejor no se identificaba muchas con ella, pero entendía que eran buenas para la ciudad, sí le animo a reconsiderarlo desde un punto de vista de que realmente en este premio no solo se premia el ayuntamiento, se premia a toda la ciudad, a todas las asociaciones, a todas las entidades, a todos los trabajadores municipales. Y si usted se fija siempre que ha ocurrido, como cuando esta ciudad ha recibido el premio de siete estrellas, por ejemplo, se ha hecho partícipe de ese premio a todos los clubes deportivos, se han puesto carteles dando las gracias a todos los clubes deportivos. Es decir, cualquier premio de estas características es un premio para toda la ciudad, para las asociaciones y es una alegría para las asociaciones que trabajan en ese sector, para los trabajadores municipales que trabajan en eso. Por eso, y sin mayor acritud, y porque sé que otras veces usted ha hecho ese esfuerzo, yo simplemente le animo a reconsiderarlo, si a usted le parece bien, y si no, pues con todo el respeto y cariño le digo que lo respeto, obviamente. ¿Quién desea volver a intervenir? Señora Bernardo, adelante. Sí, bueno, realmente esto parecía un punto que entendemos que no tenía más importancia. Están solicitando, y vuelvo a decir, un premio, entrar dentro de esta convocatoria y que esta ciudad tenga un reconocimiento. Pero sí, señora Pontes, como usted ha dicho y ha vuelto a decir otra vez, y como realmente los argumentos que tienen ustedes para todo, para solicitar un premio, para la fiesta, para cualquiera de sus gestiones, las gestiones habituales que hace una ciudad, que yo creo que es que todavía no saben cuáles son las gestiones habituales que hace una ciudad, tiene que hablar del pasado, pues gracias al pasado, gracias al pasado, y gracias a la herencia que ustedes tanto hablan. Ustedes pueden presentarse a esta convocatoria. Pero como les he dicho anteriormente, ustedes en estos tres años no han hecho nada. Han dejado muchas cosas, muchas cosas, sí. Señora Mozo, por favor, un poquito de respeto, solamente un poquito, un poquito solo, intenta hacer ese ejercicio, un poquito de respeto nada más. Bueno, señor presidente, pues como iba diciendo, como iba diciendo... Si no ha ido a un colegio de paga, ¿cómo va a tener respeto? Como iba, como decía, simplemente por respeto a la anterior gestión, por respeto a la accesibilidad que se ha dado esta ciudad, y no toda la que se ha, no se ha terminado toda la ciudad, hay cosas que quedan pendientes, y ustedes en tres años tenían que haberlo hecho, por lo menos, señor alcalde, ya que lleva felicitando a todos los concejales durante toda la mañana por su genial gestión, podía felicitar al Gobierno anterior por esta gestión, a la que usted va a poder acceder a este premio. Señora Bernardo, no le quepa ninguna duda que siempre que hay una cosa que está bien hecha, la haga quien la haga, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, no tenga usted ninguna duda. Otra cosa es que lo que ustedes no me pueden pedir, por ejemplo, es que yo les felicité por haber dejado una duda de 612 millones, yo eso no les puedo felicitar, pero le digo, lo que esté bien hecho, y en esta ciudad, por supuesto, yo creo que es un error lo que ustedes hacen, de que todo lo que hace el PP, todo está mal, y todo lo harían ustedes mejor. Eso es un error, por eso le digo, no, pero por eso le digo que, por supuesto, lo que esté bien hecho, bien hecho está, y hay que reconocerlo, lo haga quien lo haga, pero que aplíquenselo a ustedes, porque por muy incompetentes que fuéramos este Gobierno, que ya le digo yo que no lo somos, algo haremos bien algún día, y no puede ser, no es creíble de cara a los ciudadanos que siempre se diga que todo está mal hecho, no es creíble. ¿Al corcón está seco? ¿Está de pena? Lo que está seco es otra cosa, pero al corcón no. A lo mejor lo que está seco de ideas es el partido al que usted pertenece, ese sí está seco. Y le ruego, por favor, que se mantenga en silencio. Gracias, señor presidente. Me alegro que se haya incorporado el señor López Tinaquero, porque voy a intentar hacer un ejercicio de centrarnos en realmente lo importante de este punto, porque lógicamente hablar de accesibilidad lo podemos hacer en cualquier otro pleno, ustedes pueden presentar propuestas, este Gobierno puede presentar propuestas, y efectivamente hay cosas que mejorar como en todas las áreas. Yo, sí, señor López Tinaquero, le apelo a que reconsidere el voto que va a realizar en este punto. Creo que es importante que en estos asuntos todos vayamos de la mano, que es un beneficio y un reconocimiento, no para este Gobierno, se lo puedo asegurar, señor López Tinaquero, sino para las asociaciones de discapacitados, para todas las personas y voluntarios que trabajan a favor de la discapacidad. Y, en definitiva, un reconocimiento a nuestra ciudad, no a este Gobierno o a este alcalde en concreto. Por eso, señor López Tinaquero, lejos de entrar en más polémicas sobre cuestiones de accesibilidad, que vuelvo a repetirle que tenemos este pleno, tenemos las comisiones para poder debatirlas en cualquier momento, sí que apelo, señor López Tinaquero, a que en este tipo de asuntos hagamos una valoración institucional que yo creo que tiene que estar por encima de nuestras peleas que realizamos en los plenos, de nuestras discusiones, que creo que entran dentro de lo que es la democracia y que son buenas y que son positivas, pero que en este caso le pido, por favor, que reconsidere su voto, porque creo que es algo en la que sería conveniente que todos fuéramos de la mano. Y vuelvo a repetirle que para hablar de cuestiones de accesibilidad, desde este Gobierno estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento, tanto por parte de ustedes como por parte de nosotros. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación y reitero mi compromiso de que, de obtenerse este premio, obviamente haríamos partícipes de él a todas las personas de esta ciudad, trabajadores, asociaciones, entidades, que lo hubieran hecho posible en ese caso. Lo digo para la valoración del voto en este sentido. Ese es el compromiso de este ayuntamiento. Votos a favor de la propuesta. Bien, pues se aproba con todos los votos menos el de Izquierda Unida. ¿Perdón? Vale, perdón. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la propuesta con todos los votos menos con el voto de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto, que es la propuesta de designación de vocales del Grupo Municipal Popular en las comisiones plenarias. Bueno, todos tienen el documento. ¿Hay alguna intervención? No. Bueno, no precisa votación, por tanto, se da por vista. Moción que presenta el grupo. No, no necesita votación. Señor secretario, ¿necesita votación? Buenos días. Con su permiso, señor alcalde. Pues, efectivamente, no precisa votación. Aunque fuera dictaminado y votado en la comisión en la que no estuve, lo que dispone el artículo 119 es que la inscripción concreta de los concejales corresponde al grupo mediante escrito del portavoz, del que se dará cuenta al pleno. Una adacción de cuenta es lo que plantea el artículo 119 del reglamento orgánico municipal. Que se haya planteado así en el orden del día en el que no participe en la redacción no impide que el reglamento sea claro al respecto. Es una adacción de cuenta. Por tanto, como aclara el señor secretario, el que yo he consultado, no precisa votación. Moción que presenta el grupo municipal socialista en relación a la escuela municipal de adultos Valle-Inclán. ¿Quién desea intervenir? Parece ser que Izquierda Unida ha presentado un añadido a esta moción. Una enmienda. Vale, bien. ¿Quién desea intervenir? Señor Martínez, adelante. Sí, buenos días, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a mostrar nuestro apoyo a esta moción. Como ya dijimos en plenos pasados, está claro que ustedes confunden lo que es la libre elección de enseñanza con lo que es la defensa de la enseñanza pública, que no tiene nada que ver. Pero esto lo venimos viendo desde el principio de la legislatura y todo el mundo que ha votado al Partido Popular y los que no sabemos qué tipo de enseñanza defienden ustedes y cuál es la que defienden los demás. Pero sí digo que ustedes siguen confundiendo lo que es la libre elección de enseñanza, que aquel que quiera puede ir a privada o a concertada, con la de defensa de la enseñanza pública, que es lo que ustedes nos hacen, deteriorando a cada día un poco más, como vemos en el caso de Alcorcón. Como demuestran ustedes, durante esta legislatura me parece que van cinco despedidos de la escuela de adultos. Sería una clara negativa apostar por este centro. Y como el propio concejal nos dijo el otro día en la comisión, existen nada más que 105 centros de estas características en la Comunidad de Madrid y uno de ellos está en nuestra ciudad. Yo creo que al contrario de vaciar de contenido este centro, deberíamos pelear todos porque este centro sea referencia en la zona sur de nuestra comunidad, ya que, como he dicho antes, no existen centros de este tipo en esta zona. Recordarles también que este tipo de centro ha sido siempre utilizado por personas que efectivamente eran los que más lo necesitaban, puesto que no habían tenido posibilidad de acceder en su día, por lo que sea, por las condiciones personales que fuesen, a esa enseñanza. Y esto era una forma de que se incorporasen un poco a tener esa titulación que en su día no pudieron conseguirla. Por tanto, esto muestra una vez más que ustedes no apuestan por la enseñanza pública y ahora les invito, tienen la oportunidad en este pleno a desmentirlo, si no es así, porque ahora ustedes dirán que es mentira, que ustedes si apuestan por la enseñanza pública, que están todos los días defendiéndola, pues tienen la oportunidad de desmentir todo lo que yo voy a decir ahora mismo. Y así todos los vecinos verían que yo estoy equivocado y que son ustedes los defensores de la enseñanza pública. Miren, ustedes han subido las tasas. Eso es verdad o mentira. Ahora me lo desmienten si no ha sido así. Aumento de ratio por alumnos. Ustedes ahora me lo desmienten si ha sido así. Si es verdad o mentira. Es tan fácil como ir haciendo una quiniela. Esto lo entiende hasta un niño de primaria. Sí, no, sí, no. Aumento de tasas universitarias. Verdad o mentira. Apoyo de la concertada y la privada. Más que la pública. Verdad o mentira. Pérdidas de ayudas a las escuelas infantiles. Verdad o mentira. Pérdidas de ayudas a libros. Díganme si sí o si no. Es sencillo. Lo entendemos todos. O sastienen. Pérdidas de ayudas a comedor. Igual. Solamente he que dar una vuelta por un parque infantil para que los padres vengan a decirte todas las pérdidas que han tenido las escuelas infantiles, ayuda a comedor, actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una falta de apuesta por la enseñanza pública. Lo que sí les pido es que reflexionen, igual que decía antes el señor presidente, al concejal de Izquierda Unida. Y creo que la enseñanza pública es algo que deberíamos defender todos, independientemente si es el Partido Liberal, si es un Partido Menoliberal, conservadores de Izquierdas. Porque al final todos disfrutamos o usamos la enseñanza pública. Un centro como el que estamos hablando hoy, que es el centro de mayores, es un centro que asisten personas que no han tenido la capacidad o no han tenido la posibilidad, por las circunstancias que sean personales, para hacer sus estudios en su día. Y era un centro de referencia de la zona sur, porque como decía bien el concejal, ya quedan pocos centros de este tipo y yo creo que deberíamos luchar todos por ello. Por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias. Señor Gamonal, ¿desea intervenir? Sí, gracias. Adelante. Sí, gracias señor Pérez. Nosotros también vamos a votar favorablemente esta moción, porque independientemente de todos los recortes que ha enumerado el señor Martínez Agüera, referido a la escuela pública, en la que la inmensa mayoría nosotros estamos de acuerdo, que ha aplicado el Partido Popular en esa política de recortes que lleva desde la Comunidad de Madrid en los últimos años, en vez de recortar de otras áreas, pues lo más fácil es recortar en educación y en sanidad. Luego la justicia les quita a ustedes la razón y la verdad es que luego aciertan, pero aciertan cuando rectifican. O sea, cuando promueven iniciativas nunca aciertan, pero luego ya les obligan y entonces cuando rectifican es cuando ustedes aciertan. Pero mire, referido a la escuela municipal de adultos, yo creo que la escuela municipal de adultos, municipal de Alcorcón, ha sido siempre un referente. Durante muchos años todos conocemos a personas que se han formado en esta escuela municipal de adultos y ustedes, y ustedes, y por las palabras que dijo en la comisión, el concejal del área, y lo digo con todos los respetos, aunque él lo negó, pero yo por las palabras que dijo él, creo que ustedes quieren eliminar la escuela municipal de adultos. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo en esa eliminación, en esa eliminación que empieza pues recortando servicios en la misma escuela. Primero han invitado ustedes con personal y seguirán haciendo si les da tiempo hasta que al final pues se elimine esta escuela que, repito, ha sido un referente. La última ha sido despedir a un profesor, a un profesor de esta escuela, un profesor que ha sido un cargo político en este pleno, que ha sido presidente del pleno, que yo entiendo que más que un despido normal, yo creo que es un presunto despido por, ¿por qué no? Coinciden, o sea, un presunto despido y una presunta persecución política. Despedir a una persona que ha sido primer teniente de alcalde, que lleva 33 años al frente de esta escuela, despedirla así, sin avisar prácticamente, pues hombre, yo no creo que tuviera una gran afinidad con el señor Marcelino. Siempre que he tenido algún encuentro con él, pues bueno, al principio fueron amistosos, pero recuerdo que cuando ya fui concejal y en el pleno aquel que íbamos a tomar en la Junta de Portavoces, pues dijo cosas que no me gustaran, no me gustaron absolutamente nada, pero eso no tiene nada que ver con esto que yo creo que han hecho ustedes, que para mí es un caso de persecución política como muchas de las que están haciendo ustedes aquí en la ciudad. Por tanto, mostrar mi solidaridad a este señor, a este señor que ustedes han despedido y también que voy a votar a favor porque yo creo que la Escuela Municipal de Adultos ha sido un referente a nivel de Alcorcón durante muchísimos años y ustedes entiendo que la quieren eliminar. Muchas gracias. Pero no entiendo por qué habla usted en pasado. La Escuela de Adultos ha sido un referente, la Escuela de Adultos sigue siendo un referente, gracias, entre otras cosas, a la gran labor de sus profesionales y porque se haya producido un ajuste mínimo en una plantilla, no entiendo. Y una escuela que además tiene su propio presupuesto año tras año y año tras año vienen ustedes diciendo que se va a cerrar y que si no se va a cerrar o no sé qué, sigue con su presupuesto, sigue con su programación, sigue adelante. Por tanto, no hablen en pasado de una institución que sigue funcionando como tiene que ser. Señor Tinaquero, adelante. Sí, estamos ante la línea política del Partido Popular, la línea política de acabar con la educación, con la cultura o reducirlo a la mínima expresión. Todo aquello que genere pensamiento en la ciudadanía para el Partido Popular no vale. Es mejor, lo veíamos en la información del Gobierno, baile y verbena. Baile y verbena, pues que nada más hay que estudiar los cuatro pasos, cuatro pasos o los seis o ocho, diez, quince, los que haya para desarrollar esa cultura, la cultura del baile, nos parece muy bien. Pero hay ciudadanos en el corcón que necesitan otra cultura, necesitan otra educación, quieren formarse de otra forma o quieren pasar su tiempo de otra forma y el Gobierno, el Partido Popular, lo que ha hecho ha sido cercenarle esa posibilidad. Se la ha cercenado, lleva cercenándosela los tres años, cada año un poquito más. El señor Pérez Casado nos decía en la comisión que ellos no quieren cerrar, que no quieren cerrar la escuela de adultos. Bueno, lo que quieren hacer es que fenezca. Se lo dijimos en el mes de junio que la oferta educativa de la escuela de adultos no figuraba ni siquiera en la página web. A fecha de hoy se sigue sin acceder a la oferta educativa. Eso es lo que queremos para una escuela de adultos. Señor presidente, dice usted que no quieren, que el anterior portavoz estaba hablando en pasado, si es que es hablar en pasado. ¿Qué oferta educativa hay? Pregúnteselo a cualquier ciudadano. La desconoce. La desconoce. Porque lo que se está impulsando con esta línea que ustedes mantienen, de que son competencias impropias, de llevarles a la escuela que corresponde a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues mire, los referentes son los referentes. Y lo que no puede servir es que no hagamos una oferta complementaria educativa a la oferta que realiza la escuela, la legislada por la Consejería de Educación. Es que no podemos hacer algo complementario, algo que forme personalmente. No, solo nos quedamos con lo esquematizado, con lo que he establecido, porque creo que en el gobierno del señor Pérez no hay planteamientos que signifiquen avanzar. Avanzar. Esto es retroceder. Retroceder en educación. Retroceder en creatividad. Retroceder personalmente en muchos de los ciudadanos que iniciaron un camino. Iniciaron un camino y hoy se le han cercenado. Además, los despidos, los despidos ya lo hemos dicho, llevan clave, llevan cierta clave de persecución. Llevan cierta clave de persecución aquellos que no son de... Si no, me remito a cada uno de los nombres. A cada uno de los nombres. Ya la gota que colma el vaso es el despido del señor García. La verdad, ¿qué acierto tienen ustedes con los ajustes? No sé, será el mismo acierto que van a tener con el tema de desfuncionalización. Si empiezan a iniciar el proceso, ya veremos cómo aciertan plenamente aquellos trabajadores que no siguen sus criterios y, principalmente, es de suponer que sean aquellos que están en clave política o sindical. Nosotros hemos hecho dos añadidos porque entendemos que es necesario volver a relanzar la Escuela Municipal de Adultos. Una, que es garantizar la oferta educativa que existía en el curso 2010-11, cuando ustedes llegaron. Una oferta educativa que cumplía la demanda existente. Cumplía la demanda existente en nuestra ciudad o se aproximaba a cumplir esa demanda. Y la otra, que es el hecho de publicitar qué es lo que hace la Escuela Municipal de Adultos. Porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No lo sabe en la oferta. No se saben los cursos que hay. No se sabe absolutamente. Es tenerla tapada. Y nosotros queremos que eso se visualice porque es un servicio a los ciudadanos, un servicio que haya funcionado, un servicio del cual están y siguen estando muy contentos todos los que han pasado y los que están en la Escuela Municipal de Adultos. Y ustedes, ustedes, les repito, acaban por cercenarle una vez más otro trocito. Antes de finalizar, antes de cercenarlo, planténselo y yo les pido que al Partido Socialista la aceptación de estos dos puntos adicionales y al Partido Popular que se sume con la posición, que se sume con los ciudadanos a apoyar esta propuesta. Gracias. Señora García. Sí, señor presidente. Yo creo que la mejor forma de que nos entiendan los vecinos, señor alcalde, que nos entiendan de verdad, si lo que hacemos son propuestas reales o decimos o hablamos, como se suele decir, con lengua de serpiente, es decir con claridad que sí a la Escuela Municipal de Adultos Valle Inclan. Y es muy fácil, es que nos vean salir de este pleno con acuerdos, unos acuerdos muy sencillos, los que proponemos, que es blindar de alguna manera a la Escuela Municipal de Adultos. Si no es así, entonces ustedes están mintiendo permanentemente a los ciudadanos y lo que dicen con palabras más o menos a través de concejales que ya han renunciado a defender los intereses de los ciudadanos, luego en realidad se van a transformar en otra cosa que es en destrucción. Yo quiero recordarles que desde 1979 la Escuela Municipal de Adultos ha venido funcionando con normalidad. Son 35 cursos, 35 años construyendo, pero viene el Partido Popular y empieza la destrucción. Y eso es real. Eso no son ni falsedades ni cosas de la oposición, no. No, destrucción, destrucción. Porque desde que ustedes gobiernan, esta escuela ha dejado de tener un presupuesto consolidado. Ha ido mermando. Pero no pasa nada. Porque si solo es cuestión de presupuesto, hay buenos profesionales que no han dejado de hacer lo que se hacía año tras año. Pero claro, con el presupuesto se puede. Pero, claro, claro, contra el presupuesto se puede. Pero si ustedes atacan el corazón de la educación, que son sus servidores públicos, que son los maestros, que son los profesores, y dan al corazón directo, año a año, ya las cosas ya no tienen remedio. Y esto va a la quiebra. Y ustedes van a cerrar la Escuela de Adultos si les dejan los ciudadanos y les siguen dando su voto. En el año 2012-13 despiden a Enrique, porque así le llamaban sus alumnos. Sus alumnos le llamaban Enrique, no el despedido número uno. En el 13-14 a Elena, Chelo y Ma. También se les llamaban así sus alumnos, también. Y en el 14-15, pues lo único que hace el señor alcalde, señor presidente de este pleno, es dar un salto cualitativo. Es despedir ya no interinos, que dicen, bueno, interinos, no, no. A un fijo de plantilla de 31 años, de 32 años de servicio y de educación y de servicio público. No tiene sentido, porque sabe a cuánto están las personas, los ciudadanos que han venido a ver este pleno. Tienen que saber que se ha despedido a profesores y que a veces las aulas tienen 60 alumnos. 60. Eso es una maravilla. Que hay un número importante de personas que han quedado fuera y que se están cercenando las posibilidades de educación. Esta escuela, esta escuela, es una escuela de educación permanente de adultos. Y durante 30 años saben lo que han hecho, se ha hecho desde este servicio, que por supuesto el Partido Popular ignora y desprecia. Es ligar a los ciudadanos a su educación permanente. Pero la educación permanente, ¿qué significa? Ser crítico. Tener mentalidad crítica. La educación iguala. Lo decía ya Confucio. No le vendría mal leer a Confucio, señor alcalde. Confucio, Confucio es un, sí, sabe usted, un filósofo. Iguala. Pero es que para ustedes lo de la igualdad debe de darles grima. Y la educación es lo único que iguala a las personas. Es lo único que iguala. Pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes, educación, para quien la quiera pagar. Para quien la quiera pagar. La escuela de adultos ha cumplido durante muchos años una función importantísima en la ciudad del Corcón. Es una institución y usted debería sentirse orgulloso de ella. ¿Ha ido usted a verla? ¿Ha visto la ciudadanía que pasa por allí? ¿El nivel intergeneracional que hay ahí, la convivencia, la tarea social educativa que se está haciendo desde esta escuela? Sí, claro. Bueno, sí, claro es. Despido a cinco. Dos, los desplazo de su lugar de origen. Y lo que voy haciendo es mermando y mermando y mermando las posibilidades de una escuela municipal. Digo, permanente de adultos. Yo sé que al señor alcalde le da lo mismo. A los ciudadanos de Alcorcón, que a usted le gusta tanto preguntarles, les pregunta por todo. Por las fiestas, ¿verdad? ¿Quién quiere que venga a las fiestas? ¿Qué quieren? ¿Futbolines en los parques? Esas son preguntas importantísimas. Nosotros le decimos, ¿por qué no usted no pregunta qué piensan de la escuela municipal de adultos? Porque ahí se han formado, si no se pregunta al señor Casado, ¿cuántos cientos de personas se han educado ahí durante 30 años? 35 años va a ser ya. ¿Cuántas personas se han educado? Mayores, jóvenes. Y no vamos a dejar de incidir en que son muchos los jóvenes que no han tenido formación, que no han terminado su secundaria obligatoria, por la burbuja inmobiliaria, porque se iban a trabajar y que ahora necesitan tener una formación. Y solamente ahí, con un método de trabajo, de horarios, de atención, han conseguido sacar la secundaria obligatoria, señor alcalde. Por lo tanto, yo le pido un poco de respeto y reconsideren su... Gracias. Le repito, muchas gracias por su intervención. El respeto es total. Y le reitero que el hecho de que se haya prescindido de un trabajador de toda la plantilla que tiene esa escuela, porque en este momento, por las razones que le explicarán, no era necesario, eso no significa que la escuela no siga. Le repito, si usted se molesta, que yo le animo a que lo haga, a coger los presupuestos, verá que la escuela está perfectamente presupuestada, que su programación está perfectamente preparada y que la institución sigue perfectamente en pie y adelante. Por tanto, no entiendo por qué a ustedes les daba por hablar en pasado de ella. A lo mejor es que les hubiera gustado, a lo mejor les hubiera gustado, efectivamente, que nosotros hiciéramos algo con esa escuela para poder atacarnos. ¿Y qué pasa? No están contentos de que hayamos no solo mantenido esa escuela, sino apoyado, porque es una escuela que la hemos apoyado. No mezclen ustedes los hechos. No mezclen que se haya prescindido de un trabajador con que no se apoye a una institución. Porque, según eso, señora García, cuando ustedes despedían a los médicos de los polideportivos, es que no apoyaban el deporte, ni la medicina. Venga, hombre. Señor Pérez, tiene la palabra. Buenos días. Creo que el debate que vamos a tener hoy ya le tuvimos el otro día en la comisión. No obstante, vamos a repetir las mismas argumentaciones que son las que se han repetido aquí esta mañana. En primer lugar, quiero puntualizar algunas cosas, porque pienso que quedaron claras el otro día, pero parece ser que no. Lo primero que tenemos que tener claro es que la educación de personas adultas no es una competencia municipal. Es una competencia impropia de los municipios. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No obstante, no obstante, como ya les dije el otro día, la Escuela Municipal de Adultos va a seguir. Se lo dije el otro día, porque están diciendo por ahí el señor Tinaquero y alguno más por ahí, y usted misma, que vamos a cerrar la Escuela de Adultos. La Escuela de Adultos no se va a cerrar. La Escuela de Adultos va a seguir funcionando. En segundo lugar, quiero decir que, para que vean, en la Comunidad de Madrid, como les dije el otro día, hay 105 centros de educación de adultos. Y solamente hay ocho centros que son de competencia municipal. Y en la zona sur, solamente Alcorcón tiene Escuela de Adultos. En toda la zona sur, la única Escuela de Adultos municipal que hay es la de Alcorcón. No hay en ningún otro municipio de la zona sur. Y dentro, y dentro de la Comunidad de Madrid, como les dije el otro día, de estos ocho centros, hay una Escuela Municipal de Adultos en Alcobendas. Pero hay en Alcobendas porque no existe Escuela de Adultos de la Comunidad en Alcobendas. Y allí cumple su función. Aquí también. Pero aquí tenemos dos escuelas de adultos. Una, la Alfar, que es de la Comunidad, y la Valle Inclán, que es competencia municipal. Hay otra Escuela en Alcalá de Henares, en Torrejón de Ardov. Y luego en Madrid hay cuatro Escuelas Municipales de Adultos. Que son una en Arganzuela, en Barajas, Moncloa y Abaca y Usera. Pero con la particularidad de que estas cuatro Escuelas de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Madrid, no dan eso. No pueden sacarse los alumnos en el título de secundaria. En tercer lugar, como ya les dejé muy claro, muy claro, muy claro, en la comisión, en tercer lugar, quiero decirles que ustedes se preocupan mucho, como es lógico, y lo han dicho todos los portavoces de la oposición, de todos aquellos alumnos que tienen que sacarse un título para formarse o bien para tener aspiraciones de trabajar. Y yo les dije el otro día, y se lo vuelvo a repetir hoy, de que todo esto está garantizado en la Escuela Municipal de Adultos Valle Inclán. En la Escuela Municipal de Adultos Valle Inclán, este año, siguiendo las directrices de todas las Escuelas Municipales de Adultos de la Comunidad de Madrid, de todas, se van a dar los cursos de alfatización, iniciación, se van a dar todos los alumnos, porque no se queda nadie en la calle, nadie en la calle, se van a dar secundaria, para que los alumnos puedan aspirar al título de secundaria. Y se van a dar un curso de formación de español para extranjeros, que es lo que tiene la Comunidad de Madrid. Aquí, el año pasado, había cuatro cursos de español para extranjeros. Este año va a haber uno, que es lo que tiene la Comunidad Infantil en todos los centros de adultos de la Comunidad de Madrid. La Escuela de Adultos Municipal Valle Inclán de Alcorcón está reconocida por la Comunidad de Madrid. Y nosotros seguimos los criterios del decreto de Escuelas de Adultos de la Comunidad de Madrid. Y damos todo lo que viene en el decreto de la Comunidad de Madrid en materia de adultos. Absolutamente todo. Por tanto, no sé todas estas alarmas que están ustedes creando a la población. La Escuela de Adultos, ya les dije el otro día, se lo vuelvo a decir, va a seguir funcionando. Y va a seguir funcionando por una razón muy simple. Porque nosotros reconocemos la labor extraordinaria que están haciendo allí los profesores. Y porque reconocemos y sabemos que hay muchos alumnos que quieren ir a esa escuela a sacar el título de secundaria. Y por eso esta escuela va a seguir aquí en Alcorcón, debido a su prestigio. Debido al trabajo de los profesores y debido a la aceptación que tienen de los alumnos. Por tanto, no siembran ustedes cizaña entre la gente de la Escuela de Adultos diciéndoles que va a desaparecer. Por ahí ha dicho un portavoz, no recuerdo ahora mismo quién ha sido. Bueno, vamos a ver, así ha sido, señor Gamonal, que el otro día de mis palabras se deducía que íbamos a cerrar la Escuela de Adultos. Yo no sé cómo pudo usted deducir de mis palabras que íbamos a cerrar la Escuela de Adultos. Cuando yo le dije tres veces, igual que hoy lo he dicho, cuatro o cinco, que nosotros no vamos a cerrar la Escuela de Adultos. Que la Escuela de Adultos va a seguir funcionando en los términos que dice que tienen que funcionar las escuelas adultos de la Comunidad de Madrid. Y no tengo nada más que añadir. ¿Alguien desea intervenir? Señor Martínez. Sí, voy a ser muy breve. Yo primero agradecer al concejal sus explicaciones, porque además ya se ha dicho en varias ocasiones que creo que es uno de los concejales que suele responder a casi todo de forma objetiva según él. Luego nosotros entendemos otra forma de defender la enseñanza pública. Pero sí es verdad que probablemente por eso que nosotros defendemos, por el conocimiento de su área, porque usted es profesional de la enseñanza, pues tiene más posibilidad de responder que otros que muchas veces no contestan las preguntas o que dejan las preguntas en el aire. Eso demuestra una vez más que si uno no solamente se ha dedicado a la política, sino que viene del mundo profesional y encima le toca un área o elija un área que es el que controla, pues tenemos respuestas mucho más coherentes que en otros casos. Pero sí es verdad que por ese mismo motivo usted debería defender con mucho más fuerza el tema de la escuela de adultos y más siendo de Alcorcón y conociendo qué ha hecho esa escuela por los vecinos de Alcorcón. Como usted sabe, muchos vecinos de Alcorcón que han ido a esa escuela no han ido a veces por gustos, sino porque tenían que terminar sus estudios ahí porque no habían tenido posibilidades de terminar sus estudios. Unos económicas, otros por problemas personales o laborales y no podían terminar esa enseñanza y esa escuela sí ha hecho una gran labor en esta ciudad. Si es verdad que a lo mejor ustedes han determinado que hay que sacar una serie de materias a la escuela de idiomas o a otros sitios, pero usted tiene que entender conmigo, porque lo ha vivido en centros escolares, que cuando se vacía de contenido una serie de centros, a lo mejor su gobierno no le da tiempo, pero a los que vengan después sí le puede dar tiempo. Porque cuando se descapitabiliza una empresa, un colegio o cualquier organismo, al final lo que se tiende es a cerrar ese organismo justificando la baja intensidad del mismo. Luego, en otro sentido, usted dice que es una competencia impropia. Mire, yo ya lo decía en otros plenos, no se le puede engañar a los vecinos. Mire, ustedes han transformado la ley de administraciones locales y han convertido en competencias impropias algunas que eran propias. Entonces, las cosas no pasan porque sí, pasan porque se modifican y ustedes las han modificado para que pase eso. Y en este caso es una competencia impropia, pero es una competencia impropia que debemos defender, porque además es, como ha dicho usted, el único municipio que sigue manteniendo este centro y este tipo de centros, que deberíamos tener la bandera de ese centro, igual que el premio 7 estrellas, igual que vamos al premio de no sé qué, y deberíamos defenderlo del equipo de gobierno para que no se vacíe de contenido. Yo creo en la buena fe de usted porque creo que viene de la enseñanza y creo que va a seguir defendiendo ese centro. Pero nosotros vamos a votar a favor de que ese centro se mantenga siempre por el beneficio que ha hecho esta ciudad y porque muchos vecinos han podido terminar sus estudios gracias a esos centros. Muchas gracias. Señor Camonán. Sí, gracias, señor Pérez. Mire, señor Pérez Casado, y se lo digo con todo el respeto que sabe que le tengo y que además se lo he transmitido personalmente en muchas ocasiones. Es que ustedes no son creíbles en lo que dicen. No son creíbles. Por lo tanto, usted me dice que no van a cerrar, pero es que yo no le creo. Pero es que hay argumentos para no creerles, tanto a nivel local, autonómico y nacional. Mire, ustedes dijeron que no iban a despedir trabajadores municipales. ¿Ustedes lo recuerda? Ustedes lo dijeron. Han despedido trabajadores municipales. Ustedes dijeron que iban a pagar a los proveedores en 30 días. Estamos pagando 530. Ustedes dijeron que vendría a Eurovegas. Eurovegas no viene al corpón. A nivel Comunidad de Madrid, ustedes dijeron que no privatizarían la sanidad. Iniciaron un proceso de privatización de la sanidad. Ustedes a nivel nacional dijeron que no iban a subir el IVA. Subieron el IVA. Ustedes a nivel nacional dijeron que iban a cambiar la ley del aborto. Denunciaron hace unos escasos días que ya retiran el proyecto del cambio de la ley del aborto. Ustedes no son creíbles, señor Pérez Casado. Si usted me dice ahora que no van a retirar, o sea, que no van a cerrar la escuela municipal de adultos, es que yo no le puedo creer. Es que le he dado aquí ejemplos uno tras otro. Por lo tanto, yo deduzco de sus palabras del otro día que, bueno, que a lo mejor no sé si será intención o no. Usted dice que no, y yo a usted le creo. Pero, a lo mejor, los que están por encima de usted tienen otras intenciones. Hablaba usted de competencias impropias. Nosotros estamos en contra de las competencias impropias, como usted bien sabe. Pero habrá que hacer un estudio. Si es necesaria o si no es necesaria. Y a lo mejor hay que conservar la escuela municipal de adultos porque funciona mejor que la escuela municipal de la Comunidad de Madrid. Podría ser. Podría ser. Si usted me dice que no, presénteme un informe. Un informe. Por lo tanto, nosotros, me reitero, y además, otra vez, los despidos. Es que los despidos en el Ayuntamiento de Alcorcón nos están costando dinero. Hay sentencias que nos están costando dinero los despidos. Y esta es otra más que nos costará. Y nos va a costar dinero. Y nos va a costar mucho dinero. Seguramente nos va a costar más dinero que mantenerle en el puesto a este señor. Esta del señor de García. Seguramente. Por lo tanto, nosotros, me reitero, vamos a votar a favor de la moción que presenta el Partido Socialista. Porque nosotros entendemos que es necesaria esta escuela. Y que ustedes, pues, están, su intención es la que es. Muchas gracias. Gracias, señor Gamonal. Esa relación que usted ha hecho de incumplimientos y de contradicciones, admitiría ser debatida punto por punto, pero no tenemos tiempo y no lo vamos a hacer ahora. Pero no estaría mal hacerla. Pero ya que habla usted del aborto, le recuerdo que usted aquí en este pleno ha votado iniciativas del Partido Socialista apoyando dar la píldora abortiva a menores sin consentimiento paterno y sin receta. Pero ya usted ha apoyado eso. Entonces, hombre, hablar del aborto, pues, hombre, seguramente debería usted ser más prudente y, sobre todo, más coherente. Señor Tinaquero, ¿desea intervenir? ¿Desea intervenir? Eso que hacen ustedes en su partido, lo que hizo la señora Rosa Díez, de que estaba en un partido y que, como no ganó, cogió un montón de otro. Algunos no somos igual de traidores en ese sentido. Gracias. Adelante, señor Tinaquero. Adelante. Aprende el electoral lo que miran. Bien, pues, hay que mirar también el apoyo, ese apoyo que decían ustedes a la familia, a los menores, a los jóvenes de Alcorcón. El apoyo a esto a los mayores y está visto que el apoyo a los ciudadanos es seguir poniéndole la verbena. La verbena una vez al mes y los días de baile, que no sé si hoy tendremos baile ahí arriba, pero, vamos, normalmente, normalmente coincidíamos. Es volver al país de la pandereta, a la charanga y la pandereta, es lo que necesitan los ciudadanos, lo que necesitan los ciudadanos de Alcorcón. Y, mire, cuando ustedes dicen que no, pues, es que temblamos. Cuando dicen alguna cosa que no, es que normalmente es la contraria. No iban a subir tampoco los impuestos en Alcorcón, ni las tasas. Y era para mantener, para mantener lo que existía. Bueno, pues, ese mantenimiento ha desaparecido. Ese mantenimiento ha desaparecido. Y mire hasta qué punto ha desaparecido que ni siquiera conocemos la programación. Usted nos está diciendo que toda la oferta de secundaria, que va a haber todos los titulados. Y es que no están cubriendo la demanda. No están cubriendo la demanda porque los jóvenes que quieren continuar sus estudios y no pueden hacerlo de forma arreglada en los institutos que tienen que ir a la escuela de adultos, ni siquiera conocen dónde pueden ir. Y usted dice que es una competencia impropia y que siguen las directrices de la Consejería de Educación. Y en sí es competencia impropia. Y si siguen las directrices, traspásesela a la Comunidad de Madrid. Así no nos va a costar. Dígale a la Consejería que se haga cargo de la escuela municipal de adultos, va a llenar. Y ya no nos cuesta dinero. Y que la Comunidad de Madrid la mantenga porque es necesaria. Pero usted lo que está generando es que no exista oferta. No exista oferta. Señor Pérez Casado, usted como responsable de Educación, en la página web, se lo he dicho ya infinidad de veces, no aparece su concejalía. No, sí, el título. Las distintas ofertas en los centros educativos de Alcorcón no aparece por ningún lado. No aparece nada. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a creernos que ustedes van a continuar con ella? Usted dice que no, que no la van a cerrar. Vale. Ustedes la están matando por inanición. Que fenezca ella sola. Que muera ella solita. Porque los ciudadanos no van. Y los que iban, y los que iban, les hemos puesto como alternativa el baile. Eso es su planteamiento. Y sin darse cuenta, y sin darse cuenta además, con otra de las cuestiones que le dije el otro día. El otro día, el día anterior a la comisión, salió un informe de la OCDE diciendo que España es el país con los jóvenes con menos cualificación, menos cualificados y los menos titulados. Y menos titulados. Y por eso le estoy diciendo que en la propuesta de edición nuestra, le estoy diciendo que amplíe la oferta. Para que se acoja a la demanda verdaderamente existente. No a la demanda que ustedes quieren, a la demanda que ustedes están generando. Sino a la demanda que verdaderamente existe en Alcorcón. Esa demanda y la alternativa. La alternativa o que sirva de complementaria a la escuela de adultos de la Consejería de Educación. Por lo tanto, vuelvo a repetirle, apoye esto. Si verdaderamente cree usted en la educación, ya no le digo a la pública, aunque usted sea funcionario de la pública. Ya no solo en la pública. Si cree en la educación, en la creación, en el pensamiento, en generar pensamiento, creo que es algo que usted también, que usted ha evocado en muchas ocasiones. Apoye la propuesta que estamos diciendo y amplíe la oferta educativa de la Escuela Municipal de Adultos Vallinclat. Gracias. Señora Andrés. Gracias, señor presidente. El señor concejal de Educación, yo creo que tiene una contradicción entre lo que expresa y la voluntad que manifiesta. Manifiesta la voluntad de que la escuela permanece. Pero en lo que expresa, en su argumentario, lo único que nos está diciendo es que la escuela sobra. Nos está diciendo que es una competencia impropia. Nos está diciendo que hay dos escuelas. Que es el único sitio donde hay dos escuelas. Entonces, aclárese. Eso es una virtud, no es un defecto de este municipio. Tener dos escuelas para adultos es una virtud, no un defecto. Lo que tenemos que hacer es promoverlo. Y mire, señor concejal, ustedes lo único que han hecho durante estos tres años de gestión ha sido atacar a la escuela. Atacarla. Reduciéndole presupuestos. Reduciéndole personal. Ustedes dicen que no. Son cinco despedidos más dos trasladados. Siete efectivos menos en la escuela de adultos. Siete. Eso, evidentemente, no es apoyar una escuela. Apoyar una escuela es reforzarla, darla más presupuesto y dotarla de más personal y de mejores instalaciones. Y ustedes han hecho todo lo contrario. Ustedes están atacando a la escuela. Y además, lo que más nos preocupa es que últimamente están utilizando claves políticas para atacar a la escuela de adultos. Porque, mire, señor presidente, ¿me puede decir cuál ha sido el criterio que han elegido para el último despido? El último despido, que quiero que todo el mundo sepa, que fue primer teniente alcalde de este ayuntamiento, que fue presidente del pleno de este ayuntamiento, concejal de cultura, concejal de educación. ¿Cuál es el criterio por el cual se ha seleccionado a este señor para ser despedido? ¿Que era socialista? ¿Ese era el criterio? ¿Por qué se ha producido este despido? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Acaso por qué durante este mes ustedes han tenido que ceder, ante un recurso de reposición interpuesto por el Grupo Municipal Socialista, contra el nombramiento de la directora general de personal que hicieron de manera irregular? ¿Y esto ha sido en respuesta a eso? ¿Cuál es el criterio por qué este señor, laboral fijo del ayuntamiento, con 33 años de antigüedad, se le ha despedido? ¿Por qué? ¿Alguien puede dar una explicación? ¿Alguien me puede decir por qué a este señor se le ha llevado la carta de despido a su casa a través de dos policías? ¿A cuántos trabajadores de este ayuntamiento se ha hecho eso? ¿A cuántos? ¿Alguien nos lo puede decir? ¿Que es una decisión de quién? No vea usted el papelón que le metió a los policías, que había sido su concejal hace cuatro días. No vea usted el papelón, señor presidente. Mire, aquí no hay otra explicación, no hay otra explicación, más que la persecución a la escuela y la persecución política a los trabajadores municipales. Eso es lo que estamos viendo día a día. Y este no es el único caso, este es uno de los casos. Pero hemos tenido traslados, hemos tenido despidos desde el primer día. Y ustedes quieren tomar una medida ejemplarizante. Porque claro, si se atreven con esta persona, ¿con quién no se van a atrever? Pues ¿sabe qué les digo? Que el miedo tiene un tope. Y cuando se pasa del tope, a la gente ya le da igual 8,80. No sé si usted sabe eso, pero vamos, los que estamos con la gente todos los días sabemos cómo funciona. Y no me vengan ustedes con criterios economicistas o de posibilistas. No me vengan con esos criterios. ¿Sabe cuánto le va a costar el despido a este trabajador? 150.000 euros. ¿A usted les parece adecuado que este ayuntamiento destine 150.000 euros a indemnizar a un trabajador que va a ganar todos los juicios? Sí, sí, claro que lo sé cuál es el despido y la indemnización. Claro que lo sé. Porque hemos estado hablando con el abogado acompañando a este trabajador municipal. Por supuesto que lo sé. 150.000 euros es lo que va a tener que pagar el ayuntamiento. ¿A ustedes les parece que tenemos medios suficientes y tenemos que destinar el dinero de las arcas municipales a indemnizar sus bravatas y sus venganzas políticas? Y todo esto jugando además con la escuela de adultos. Porque están utilizando a una persona para jugar con la escuela de adultos. Es muy grave lo que está pasando en este ayuntamiento. Y esto no se va a quedar en un conflicto laboral. No se va a quedar en un conflicto laboral. Esto tiene más repercusiones jurídicas. Bastantes más. Bastantes más. Es completamente indecente lo que ustedes están haciendo tanto con la escuela de adultos como con los profesionales. Es completamente indecente. Y por supuesto esto no va a quedar aquí. Yo lo he hablado con algunos de ustedes. Esto no va a quedar aquí. Utilizaremos todas, todas, todas las vías para evitar más ataques a la escuela de adultos. Y para evitar más ataques y persecuciones políticas a gente que ha tenido vinculación con gobiernos anteriores o que tiene una ideología que no es la suya. Que a veces con estas actitudes se parecen ideologías completamente reaccionarias. Y mire señor alcalde, a los mayores les gusta mucho bailar. Mucho. Pero sobre todo, ¿sabe qué les gusta? Que les den posibilidades de acceso a la cultura, de alfabetización, que se les enseña a leer y a escribir. Y el señor García Domínguez, don Marcelino García Domínguez, ha enseñado a leer y a escribir a cientos y cientos de personas en este municipio. Y así es como lo paga usted. Así es como lo paga usted. Con 150.000 de indemnización intentando humillar a un magnífico profesional. Así es como lo está pagando usted. Esto va a tener sus repercusiones, señor alcalde. Va a tener graves repercusiones. Gracias, señora de Andrés. Señor Pérez, adelante. No, ya ha terminado su tiempo. Gracias. Adelante, señor Pérez. Pues la miel para usted, porque para el resto no... Adelante, continúe. Yo creo que en esta última intervención se ha despersonalizado totalmente el contenido de la moción que ustedes presentaban. Y han tomado otros caminos distintos. El que querían. Distintos, que evidentemente es el que querían. Lo único que le puedo decir es lo que he dicho en la primera intervención. Que la escuela de adultos, Valle Inclán, pues sigue estrictamente los mismos criterios del decreto de la Comunidad de Madrid. Y el año pasado, el año pasado, se daban cuatro clases de español para extranjeros y este año se da una. Luego, por reestructuración del personal, pues se ha tomado esta medida. Mira, como quitando esta última argumentación que ha hecho la portavoz del Partido Socialista, todo lo demás, todo lo demás es incidir en lo mismo, simplemente voy a decir un par de cosas. En la proposición, ustedes dicen y atacan al Partido Popular porque no defienden la enseñanza pública. Ya se lo dije en la comisión, pero se lo voy a volver a repetir hoy. Durante el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, se han construido aquí en Alcorcón cuatro colegios públicos, que son el Fuente del Palomar, Chávez Nogales, Clara Campamor, Agustín Arguelles y también se ha construido una escuela infantil que es La Princesa. Eso es apostar por la enseñanza pública. Cuatro colegios nuevos, sin ir más lejos. Ahora ya empieza a funcionar esta semana la segunda fase del colegio Agustín de Arguelles. También se ha hecho la escuela infantil La Princesa, que está funcionando a pleno rendimiento. Con los nuevos contratos que estamos haciendo nosotros con las escuelas infantiles, estamos ahorrando mucho dinero al ayuntamiento, como ha dicho el alcalde antes, con las nuevas contrataciones. En Alcorcón hay dos nuevos colegios bilingües, el Fernando de los Ríos y, ahora mismo no recuerdo cuál es el otro, el Fernando de los Ríos y el Agustín de Arguelles también, perdón, que es el que hace en la segunda fase. Eso es apostar por la enseñanza pública, porque una cosa es hablar y otra cosa es tener razón. Y no es lo mismo hablar que tener razón. Se construyen colegios, se construyen escuelas infantiles y funciona perfectamente la enseñanza pública. En Alcorcón, como se ha visto en el comienzo del curso, que no ha habido ningún problema, se han arreglado los colegios, los parques y jardines han podado los colegios que necesitaban los árboles porque tenían un peligro, y eso es precisamente ayudar y a la enseñanza pública. Lo demás, repito, que son palabras. La señora portavoz del Partido Socialista ha dicho que yo tenía una contradicción. No, lo que usted intenta es contradecirme. Nosotros hemos dicho que la Escuela Municipal de Adultos sigue funcionando, pero no sigue funcionando como ustedes quieren que siga funcionando. No, sigue funcionando con arreglo a la normativa de la Comunidad de Madrid. Perdón, un segundo. Señor Pérez, no entre usted en debate. Señor García, le llamo al orden, por favor, no interrumpa las intervenciones de los demás. No hay 60 alumnos por aula en ninguna aula, en ninguno, porque lo que más son treinta y tantos y cuarenta en alguno. Eso de 60 es una desagradación que usted dice gratuitamente. Y, por último, quiero decirle al señor Tinaquero que no entiendo, porque ya la Comisión lo dijo, y hoy lo vuelve a decir, que nosotros queremos cercenar el pensamiento. Y ya le dije que allí no entraba yo en el tema este, pero hoy, como vuelve usted con el pensamiento, le voy a contestar. Le voy a contestar a ver si va por ahí lo del pensamiento que usted dice. Yo le quiero decir que el Partido Popular es un partido liberal conservador. Y usted sabe lo que significa liberal y conservador. El Partido Popular se creó a semejanza de partidos europeos, como el cristiano-demócrata alemán de Conrad Adelauer, que es uno de los padres de la Unión Europea, o como el partido conservador británico de Winston Churchill. Uno de los máximos, si no el que más, que combatió a los nazis. Premio 9 de la Paz, escritor, etc. En cambio, su partido, mire usted los orígenes que tiene. Unión Soviética, Stalin, que creo que ha sido el máximo, el máximo, diríamos el máximo, que ha respetado el pensamiento en la Unión Soviética. Por eso, es uno, si no el que más, criminal del siglo XX. Porque todos los disidentes, todos los disidentes, ya sabíamos dónde terminaban. Por tanto, no me venga usted a mí a hablar ahora de pensamiento, porque creo, creo, que ya se ha puesto usted pesado con el pensamiento, se ha puesto pesado el otro día con el pensamiento, hoy con el pensamiento, y creo que los orígenes de unos y otros son bastante distintos. A continuación, vamos a votar en primer lugar la enmienda que ha presentado Izquierda Unida, y después ya... Señor presidente, asumimos la enmienda presentada por Izquierda Unida como proponentes. ¿Qué? 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 Que asumimos la enmienda que ha presentado Izquierda Unida como proponentes. Asumimos la enmienda. O sea, que queda incorporada, en... Pero habrá que votarla, ¿no? No se votan las enmiendas igual que hace más. No, no, la que tú me dirías. Entonces, haremos una sola votación, que es la moción que presenta el Grupo Socialista con la enmienda de Izquierda Unida incorporada. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 15. Queda rechazada. Pasamos al siguiente punto, que es un punto de tramitación acumulada y votación separada, que son el punto 7 y 9, que son la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG respecto a la elección directa de alcaldes y alcaldesas, y la moción que presenta el Grupo Municipal Popular para apoyar la reforma de la ley electoral y promover la elección directa de alcaldes. Es decir, lo mismo. Por lo tanto, comenzamos el debate. ¿Quién desea intervenir? Señor Martínez, adelante. Silvia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros de los verdes creemos que esto es un debate, bueno, sobre todo les preocupa al bipartidismo, más que a los partidos pequeños o a los partidos que están surgiendo nuevos, están más preocupados ustedes en esto que en otras cosas. Nosotros no vamos a apoyar ninguna modificación de la ley electoral que no sea consensuada y que sea mayoritaria por todo el mundo. Para los verdes, cambiar las reglas del juego a final del partido nos parece hacer trampas. Y nos parece hacer trampas y más trampas todavía cuando el partido se va perdiendo. Porque si todavía ustedes el partido lo fuesen ganando, entenderíamos que a lo mejor lo hacían de forma objetiva. Pero como ustedes saben, porque leen los periódicos igual que los demás y las encuestas igual que los demás, que el partido lo van perdiendo, están dispuestos a cambiar las reglas del juego sin consenso ninguno. Y para nosotros eso es hacer trampas. Miren, nadie de este pleno que he estado escuchándonos aquí puede entender que como una persona con el 40%, un partido con el 40%, te puede dar una alcaldía. Y la pregunta de los verdes es ¿qué pasa con el otro 60%? ¿Desde cuándo el 40% es más que el 60%? A nosotros no nos entra en la cabeza y creo que a la mayoría de los ciudadanos tampoco. Nosotros creemos que la democracia es la que tiene que gobernar. Y si el 60% es mayor que el 40%, no sabemos por qué se está cambiando esto. Se nos llena la boca últimamente, sobre todo si vemos las redes sociales, con partidos que salen nuevos, que están saliendo a la palestra nuevos, que parece ser que les tienen miedo. Les trachan ustedes de chavistas, les trachan de golpistas, les trachan de extrema izquierda, les trachan de un montón de adjetivos que les están poniendo ustedes por miedo a su crecimiento. Pero ustedes no ponen nombre a esta reforma electoral. Seguramente que si les preguntase de uno en uno, todos tienen un nombre a una reforma electoral que dice que gobierna el 40% por encima del 60%. No les voy a pedir que se pronuncien aquí porque seguramente no lo hagan y seguramente los adjetivos que usan con otras formaciones que nacen por motivos de descontento con la clase política, pues les llamen chavistas o golpistas. Si tenemos en cuenta que de los 8.000 municipios o más de los 8.000 municipios, solo el 10% están en esas circunstancias que dicen ustedes para cambiar la ley electoral, no entendemos por qué la van a cambiar, porque solamente el 10% se ve afectado frente al 90% que no se produce nada de lo que ustedes dicen. Claro, esto se entiende mejor cuando explicamos aquí que el 40% es mayor que el 60%. Obviamente ustedes entienden también que el 10% tiene más peso que el 90%, porque si no, no lo cambiarían, porque el 90% de los municipios, que son amigos suyos y muchos alcaldes, no entenderían que cambiase una ley cuando el 90% no está pasando eso en su municipio. Desde lo breve que decimos que sean valientes y digan el verdadero motivo. Ustedes tienen miedo a perder un par de ciudades o tres ciudades importantes que han sido bastión del Partido Popular y que nunca las han perdido. Es más, a día de hoy todavía no tienen candidato y están pegándose entre ellos. Con lo cual, usted diga que cambien una ley acorde a tres municipios y no con el consenso del 90% de los municipios que le están diciendo que no la cambien. A los verdes nos van a tener siempre enfrente cuando las cosas se hacen de forma que no es democrática, cuando se hacen sin consenso y sin consenso de la ciudadanía. Ustedes critican ahora mismo a los ciudadanos de Cataluña porque quieren hacer una consulta que no es vinculante. Pero, sin embargo, ustedes realizan una modificación del sistema electoral español beneficiando al 40% por encima del 60% sin el respaldo y sin consulta. No critiquen entonces las otras consultas cuando ustedes son incapaces de hacerlo. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra porque consideramos una falta democrática absoluta y una falta de respeto a los ciudadanos la modificación de la ley electoral. No nos extraña, porque en esta legislatura y ustedes han sido capaces de cambiar y modificar la Constitución Española que es de todos y no suya sin respaldo de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Gamonal tiene la palabra. Gracias, señora Cruz. Bueno, vamos a hablar de un tema que es la modificación de una ley electoral para elegir directamente a los alcaldes. Pero nadie sabemos o nadie conocemos a día de hoy qué propuesta es la que presenta el Partido Popular. Porque aquí solamente tenemos titulares de prensa. Un día se levantó iluminado, no iluminado, un día saltaron todas las alarmas en el Partido Popular después de las elecciones europeas, hicieron cálculos, extrapolaron los resultados y dijeron de las 33 capitales de provincia que tenemos vamos a perder más de la mitad. Entonces, algo tenemos que hacer. Sin saber el qué, sin saber el qué, lógicamente, ellos pretenden ahora con esa reducción de votos tan importante, si extrapolásemos los resultados, en vez de gobernar en 33, gobernarían en 39. Quiere decir que con menos votos gobernarían en más capitales de provincia. Esa es la reforma electoral que, digo entre comillas, pretende el Partido Popular porque nadie la conoce. Es más, ya la retirada de una negociación que tenía con los partidos políticos la han aparcado para hablarlo entre partidos políticos. Se ve en una negociación entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y la han retirado para hablarla con los partidos políticos. Es decir, no lo tienen nada claro. Y la verdad es que aciertan. Ustedes, cuando rectifican sus propuestas, es cuando aciertan. Por ejemplo, he puesto el ejemplo antes de la ley del aborto. Ustedes, a bombo y platillo, se presentaron las elecciones que iban a cambiar la ley del aborto y a día de hoy tenemos la misma ley del aborto que estaba con Zapatero. Después de tres años del Partido Popular y de darse tantos golpes de pecho con respecto al aborto. Lo que quieren hacer ustedes con la elección directa de alcaldes a nosotros, en Unión Progreso y Democracia, nos parece bien. Pero con unas normas. Con unas normas. Porque ustedes pretenden elegir directamente al alcalde, decía el concejal de Los Verdes, con el 40%. No, ellos no han dicho eso. Es que yo creo que pretenden hasta con el 26%. Y con el 26% un alcalde no está legitimado para gobernar. Aunque la ley sí es legítima para hacerlo. La ley, efectivamente, si ustedes cambian con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sí es legítima para cambiar la ley. Pero, democráticamente, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, no están legitimados para gobernar un alcalde con un 26%. Lo que habría que hacer, y es una de las propuestas, y es la propuesta que presenta Unión Progreso y Democracia, porque en nuestra propuesta nosotros sí decimos lo que queremos hacer es ir a una doble vuelta. A una doble vuelta que a nosotros de momento no nos beneficia, pero sí beneficia a los ciudadanos. Y es a una doble vuelta con los dos partidos mayoritarios. A una doble vuelta en la que, si no se ha obtenido más del 50% de los votos, se vaya a una doble vuelta en la que, además, sería más transparente a la hora de ver los pactos, no después que en los despachos se cambian los alcaldes, sino ahí sería más transparente a la hora de la segunda vuelta ya saber los pactos previos a esa segunda vuelta. Y eso es lo que nosotros proponemos, porque además nosotros también proponemos eso, pero también manifestamos nuestro rechazo a cambiar la ley a ocho meses de unas elecciones municipales. Es que no se puede cambiar una ley a ocho meses de unas elecciones municipales, como decía el concejal de los Verdes. Es que es cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Eso solo lo puede hacer el Partido Popular. ¿Por qué? Porque va a perder el poder en muchísimos ayuntamientos. En muchísimos ayuntamientos, según todas las encuestas, y la última encuesta la tenemos del 25 de mayo, en la que el Partido Popular bajó 18 puntos con respecto a las anteriores elecciones generales. Ese es el motivo por el que el Partido Popular quiere cambiar esta ley electoral a ocho meses de unas elecciones municipales y autonómicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López Tinaquero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Creo que no es tan fácil y tan sencillo ni va solo encaminado a que sea el alcalde la propuesta que ustedes traen y la que traen contra el Partido Socialista que trajeron a este pleno no es tan sencillo como decir que el alcalde es el de la lista más votada. No, aquí hay algo más. Aquí hay una perversión de lo que es la democracia. porque va a tener que generar más cambios porque nos encontraríamos que hay que modificar hay que modificar todos los reglamentos orgánicos e incluso toda la propia ley toda la propia ley pues si no a los 100 días tendríamos otro alcalde. Entonces, lo que se está buscando lo que se está buscando es más allá de lo que de lo que es simplemente lo que es simplemente una elección de alcalde. se está buscando el perpetuarse en los cargos el perpetuarse el Partido Popular o en su caso los partidos mayoritarios perpetuar el bipartidismo es perpetuar que sigamos la misma línea existente hasta hoy es perpetuar que cualquier organización no pueda acceder no tenga los mismos derechos difícilmente con los resultados existentes en la actualidad los partidos minoritarios podrán acceder a tener alcalde eso no es jugar limpio eso no es jugar en las mismas condiciones unos jugamos de una forma y otros de otra pero todos con las mismas reglas y aquí se romperían esas reglas y qué casualidad que sea pero va todo unido y no es casualidad es que el Partido Popular y en su momento y también el Partido Socialista los dos partidos mayoritarios de este país estuviesen en contra estuviesen en contra de eliminar o de abrir la posibilidad aquellos partidos que no alcanzasen el 5% y por eso tenemos puesto el 5% eliminar la pluralidad algo elemental y fundamental en lo que han sido las políticas desarrolladas en los ayuntamientos las políticas desarrolladas en los municipios algo que ha significado que los ayuntamientos estuviesen en primera línea y el que diesen y el avance el avance de este país ha sido determinante la actuación que ha habido en los ayuntamientos y principalmente por esos gobiernos por esas coaliciones por esas coaliciones que estaban basadas en proyectos que es la propuesta que nosotros les planteamos aquí como con la enmienda que presentamos en la enmienda alternativa a la propuesta del Partido Popular nosotros creemos en los proyectos no en caras bonitas que es lo que siempre lo que se está buscando una cara una cara una persona nosotros creemos en el proyecto y en el grupo en el equipo y eso y eso no lo consigue solo una persona salvo que vayamos a otros planteamientos vayamos a otros planteamientos que es la sensación que tenemos con la propuesta del Partido Popular planteamientos planteamientos de años atrás años atrás de la democracia nosotros cuando hicieron anuncio de esta propuesta de la propuesta de la modificación de la LOREC nosotros iniciamos una campaña de difusión que era quitar un alcalde y poner un cacique y esa es la sensación volver a la España oscura a la España del franquismo a la España de la dictadura en los cuales los alcaldes se nombraban a dedo pues prácticamente es lo que se está buscando es prácticamente lo que se está buscando con esta propuesta y recordarles al Partido Popular cuantos acuerdos tienen ellos en el País Vasco y en Navarra para retirar para retirar alcaldías a Bildu porque allí no habrían alcanzado muchas de las alcaldías si estuviésemos hablando de esa modificación estuviese en vigor Bildu habría alcanzado muchas de esas alcaldías si no fuese por los acuerdos que en su momento mantuvo el Partido Popular por eso nosotros vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista en el cual dice que no se lleve a cabo esta propuesta y en esos términos hemos presentado una propuesta alternativa una propuesta alternativa en la que damos verdadero valor a la expresión ciudadana que sea la expresión ciudadana la que verdaderamente sea real sea real incluso planteando otras cuestiones que llegásemos a una representación verdaderamente porcentual no la ley de ON la ley de ON grava a los partidos pequeños aunque sí que les da espacio en realidad les grava y poder volver al porcentaje puro y duro porcentaje neto ese porcentaje en el cual dice un voto una persona un voto y ahora mismo esa representación no la abstentamos los partidos pequeños los partidos que tenemos minoritarios por lo tanto decirles que apoyen pedirles que apoyen esta enmienda porque creo que es la coherencia es hablar de democracia es hablar de democracia de participación y de reflejo en las instituciones sí sí señor Astudillo sí reflejo hombre en Cuba por lo menos no tenemos no se gana no se gana no tenemos esas opciones porque ustedes sí que lo hacen a la búlgara sí lo hacen a la búlgara por lo tanto señora Astudillo usted no sé si es en Cuba la representación o la representatividad del pueblo yo creo que sí más que la que ustedes quieren cuando quieren que un alcalde se nombre a un alcalde con el 26% de los votos con el 26% con el 30% con el 40% que al final significa reales reales no llega al 20% de la población o sea eso es el alcalde que queremos eso es lo que ustedes quieren señor López tiene aquí ha cumplido su tiempo me quedo me quedo con los procesos de Cuba ante los que usted plantea ostras eh muchas gracias señora de Andrés tiene la palabra por favor gracias señora presidenta yo lo único que sé de Latinoamérica es que el partido popular criticó ferozmente al presidente Chávez de Venezuela por cambiar la ley electoral a su medida para su interés y resulta que el partido popular que era el que criticaba que el señor Chávez cambiaba la ley electoral y decía bueno pues esta hay limitación de mandato pues ahora como se me acaba el mandato lo cambio y amplio la limitación de mandatos ustedes están haciendo lo mismo ustedes están cambiando la ley electoral a su necesidad acomodándola a lo que necesitan porque ya no van a sacar mayoría a ningún sitio y ante esa situación ustedes están haciendo lo mismo que le criticaban al señor Chávez a ese que decían ustedes dictador populista como decían pues eso es lo mismo que están haciendo ustedes hoy aquí porque mire ustedes se han dado cuenta que han perdido el apoyo ciudadano han perdido el contacto con la calle han perdido la sintonía con la ciudadanía la han perdido el partido socialista también ha perdido mucha pero ustedes mucho más pero ustedes mucho más y la diferencia entre los dos partidos es que nosotros hemos reaccionado mirando hacia adentro y buscando soluciones en nuestro interno rearmándonos ideológicamente modificando nuestras actuaciones con una conferencia política ustedes ante esa situación de pérdida de votos de caída en picado que es lo que hacen pues cambiamos la ley electoral y así no nos afecta viva la democracia viva la democracia esto de cambiar las normas del juego a mitad del partido creo que no es muy legal ni muy ético ni muy decente creo que no lo es creo que se lo deberían hacer mirar sobre todo cuando se les ha llenado la boca como se la llena con lo de Chávez por Dios si es que están haciendo lo mismo si es que no tiene nombre lo suyo de verdad y mire la legislatura pasada no además lo grave de todo esto es que ustedes justifican toda esta actuación en base a un programa electoral del PSOE de hace 10 años del 2004 en el que lo he traído porque como me lo contaron el otro día ustedes en la comisión plenaria digo joder a ver que presentamos nosotros en aquel momento hablábamos elección directa de los alcaldes en votación diferente pero simultánea a la de los concejales en un sistema de doble vuelta que refuerce la gobernabilidad de los ayuntamientos y en el que se reconozca el derecho de sufragio de todos los que residan legalmente en España completamente diferente estos son medidas de regeneración democrática y los suyos son de degeneración democrática es la diferencia entre lo uno y lo otro es la diferencia que es bastante importante y bastante sustancial por tanto si ustedes van a basar su propuesta argumentándola y justificándola porque el Partido Socialista tenía un programa electoral en el 2004 que dicen que decía lo que no decía pues malas agarraderas tienen ustedes y mire señora presidenta la legislatura pasada todos los grupos parlamentarios del Congreso trabajaron durante casi dos años para hacer una reforma parcial de la legislación electoral y fue posible y salió adelante con un amplio consenso gracias a que entre todos decidieron que los puntos donde no había acuerdo no se iban a tocar que tan solo la reforma electoral se haría si había consenso y acuerdo grande si no no se podía tocar porque entra dentro de los principios básicos de las reglas del juego y esto no puede venir un partido y modificarlo esto es como la constitución hay que negociarlo con mayorías amplísimas con las fuerzas políticas porque esto es como tocar la constitución y es una barbaridad pero que les voy a decir a ustedes si ustedes ya lo han hecho aquí aquí tenemos un reglamento orgánico municipal que se aprobó con un gran consenso con una propuesta de los tres grupos políticos que había en este municipio y ustedes han venido luego unilateralmente y la han cambiado a su conveniencia a su conveniencia unilateralmente la han cambiado un reglamento orgánico municipal que elaboramos conjuntamente los tres grupos entonces ¿qué les voy a decir a ustedes? si ya lo han hecho lo hacen aquí lo hacen en el Estado les da igual ustedes esto de la democracia me parece a mí que para ustedes es simplemente un trámite muchas gracias muchas gracias señora de Andrés por el grupo popular señora Pontes por favor gracias señora presidenta bueno pues resulta curioso que cuando intenta hacer alguna reforma electoral el partido socialista es viva la democracia y cuando la intenta hacer otro partido que va incluida dentro de su programa electoral es no sé qué calificativo le pondría a la señora Andrés pero creo que de sus palabras ha quedado bien claro mire nosotros no vamos a cambiar una ley electoral a comodidad de nadie nosotros no nos hemos levantado un día señor Gamonal como usted dice y nos hemos iluminado al ver el resultado de las elecciones europeas ¿sabe usted cuándo fue? estoy interviniendo señor Gamonal ¿sabe usted cuándo fueron las elecciones generales? ¿se acuerda usted? 2011 ¿y sabe usted que llevaba el partido popular en su programa electoral? señor Gamonal está interviniendo la portavoz del partido popular no nos hemos levantado un día y se nos ha ocurrido vamos a modificar la ley es una propuesta de programa electoral pero ¿sabe lo que ocurre con todos ustedes? que cuando las propuestas de programa electoral de otros partidos se van a cumplir y a ustedes no les gusta protestan intentan cambiar el discurso y acusar al partido de gobierno de cosas que no son ciertas porque mire lo que ustedes están afirmando aquí no es verdad no es verdad y aquí se habla de consenso y acuerdo y amplias mayorías y eso es lo que está intentando hacer el partido del gobierno el señor Rajoy porque para nosotros tenemos mayoría suficiente como para hacer una reforma de la ley sin consultar con nadie pero como no creemos en ese tipo de gobiernos señor Gamona le ruego guarde silencio por favor mientras intervienen otros concejales por eso se ha intentado hacer a través de los grupos parlamentarios y finalmente se ha decidido que esto tiene que ser un acuerdo con los partidos políticos y ustedes están obviando esa parte porque lógicamente les interesa obviarle porque es mucho más fácil el discurso del miedo y el discurso de que el partido popular se queda solo siempre y eso es mentira y se lo vuelvo a repetir este gobierno ha intentado llegar a un acuerdo a través de los grupos parlamentarios y ahora ese acuerdo se va a llegar a través de los grupos políticos y yo entiendo que a ustedes no les guste pero es que es una propuesta de programa electoral y lo que resulta sorprendente es que a pesar de que la señora Andrés diga que no es cierto lo que se dice en la propuesta o lo que se dijo en la comisión por cierto otra cosa que aunque me diga la señora Andrés que me retrotraigo a no sé cuántos miles de años atrás creo que a usted no le parecería bien entonces señora Andrés con el discurso que usted ha hecho que ustedes el partido socialista en el año 1984 modificase la ley electoral sin consenso con ningún partido político entonces le parecía bien ahora le parece mal cuál es la postura de la señora Andrés con respecto a este asunto cuando yo gobierno lo modifico sin contar con nadie sin consenso ninguno y ahora me parece fatal pero cuando yo gobierno lo hago porque tengo la mayoría suficiente para hacerlo mire los dobles raseros señora Andrés del partido socialista están ya bastante vistos además tampoco nos tenemos que ir al año 84 es que ustedes en el año 98 plantearon una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes esta reforma finalmente no se llevó pero sabe usted lo que ponía en la exposición de motivos de esta ley si no le invito a que lo recupere también como su programa electoral y le dé una lectura el libro blanco del señor Zapatero que planteaba señora Andrés y ahora una propuesta del programa electoral del partido popular vuelvo a repetir del año 2011 no de ahora ni de hace unos meses ni del 25 de mayo ni de este año una propuesta de programa electoral del año 2011 que lógicamente el gobierno central tiene intención de cumplir porque aquí siempre se ha utilizado el discurso por ejemplo con el CREA en Alcorcón que ustedes hicieron el CREA porque lo llevaban en programa electoral y que ustedes no engañaron a nadie que ustedes obtuvieron la mayoría suficiente el respaldo de los vecinos que iba incluido dentro de su programa electoral y ustedes construyeron el CREA basándose en esa mayoría y basándose en ese programa electoral pero claro vuelve a venir el doble rasero del partido socialista y señor López Tinaquero realmente me sorprende bueno siento que no que no esté pero realmente me sorprende la afirmación del señor López Tinaquero y me sorprende cómo ha finalizado su intervención me parece curioso que diga que un alcalde un cacique que es lo que pretendemos según él hacer nosotros y lo estábamos comentando mi compañero y yo cuando ha surgido el debate de Cuba sinceramente resulta sorprendente que venga aquí a firmar un alcalde un cacique y ellos crean aunque parezca mentira que en Cuba puede haber un señor luego puede estar su hermano sin preguntar al pueblo sin que haya una democracia sin que haya unas elecciones y además al finalizar su intervención dice que prefiere cómo se hacen las cosas en Cuba que esta reforma de la ley pues hombre yo le diría al señor López Tinaquero que reconsiderase un poco las palabras que ha dicho porque estamos en democracia efectivamente hay unos programas electorales hay unas votaciones hay unas mayorías que creo que eso no puede dudarlo nadie y aquí no vamos a cambiar las reglas del juego haciendo trampas a mitad del partido como se ha firmado por parte de algunos de los portavoces ni siquiera señor Gamonal tiene usted razón en una cosa sabemos exactamente en qué va a consistir la reforma porque este gobierno vuelvo a insistir en que primero quiere negociar con los partidos políticos pero usted ya viene aquí a soltar la perlita del 26% en qué quedamos ¿sabe o no sabe de qué va el contenido de la reforma señor Gamonal? vuelvo a repetirle como queremos el consenso con los partidos políticos por eso todavía no hay un documento en concreto pero usted ya para alarmar para acusar para difamar se saca usted de la manga lo del 26% por supuesto que eso tiene que ser una cosa que se saque con el consenso de los partidos políticos por supuesto que eso es lo que está intentando hacer este gobierno y vuelvo a repetirles por ejemplo las palabras del señor Gorriagán que a usted señor Gamonal le sonarán usted dice que esto es una reforma a medida del Partido Popular pero es que ustedes no se cortan en decir cómo tiene que ser la reforma a beneficio de quién señor Gamonal para beneficiar a UPyD por ejemplo que diga que hay que hacer una reforma más amplia que la que propone el Partido Popular estas son palabras del señor Gorriagán sí pero es que su propuesta no está en pleno por eso yo vengo a debatir la propuesta del PSOE y la propuesta pero señor Gamonal simplemente le digo que el señor Gorriagán apuesta efectivamente por una reforma electoral más justa y proporcional pero yo le preguntaría para quién porque dice que lo que quiere es que se acabe con situaciones tan chuscas como que UPyD con 1,2 millones de votos tenga menos representación institucional que otros partidos con 300.000 que yo no pongo en cuestión que esto sea justo o no sea injusto pero hombre que acuse usted al Partido Popular de querer hacer una reforma electoral a su medida para su beneficio y tengamos que escuchar al señor Gorriagán que dice estos temas mire yo sí señor Gamonal sé lo perfectamente lo que acabo de decir y creo que muchas veces es usted el que no sabe lo que dice porque volver aquí a afirmar que no se sabe el documento pero ya soltarlo del 26% creo que estamos aquí para ser mucho más veraces y para dar una información que esté contrastada y para hablar de verdad de propuestas y no para echar por tierra un gobierno cueste lo que cueste muchas gracias ¿Alguien desea volver a intervenir? señor Martínez Sí, buenas honoridades de nuevo mire cuando preparaba el pleno la verdad es que cuando llegamos a este punto me llamaba mucho la atención ¿no? porque dice en el punto moción que presenta el grupo popular para apoyar la reforma de la ley electoral es la primera vez bueno, la primera vez de cuestiones de ayuntamiento me ha pasado bastante veces pero vamos en mi carrera laboral es la primera vez que se valora se negocia se trata puntos sin documentos previos o sea, si es que no conocemos el documento ¿cómo podemos estar aquí posicionándonos a favor o en contra de la reforma cuando lo único que conocemos es lo que sale en los medios de comunicación? si lo único que conocemos es que dicen que va a ser el 40% con un bonus que si llega a no sé cuánto que no sabemos si va a ser el 20% se lo acaba de decir la portavoz del Partido Popular si no sabemos ni siquiera el documento ¿cómo traen ustedes a votar a favor algo que no sabemos lo que viene dentro de ese documento? simplemente porque las estructuras de los partidos de los partidos tradicionales dicen que hay que traerlo y se trae se corta y pega y se trae y claro, dice usted el señor Gamonar que es que no conoce el documento claro que no lo conoce si es que lo único que tenemos es una carpeta y dice vamos a apoyar un documento que dicen que va a salir no hombre, no eso no se puede tratar así mira, yo estoy seguro y aquí está el presidente de la Federación de Municipios que hay muchísimos alcaldes que están en contra de esto muchísimos esta reforma solo se hace porque se va a perder dos grandes ciudades o tres y entonces se hace una reforma electoral acorde a una serie de capitales que no quieren perder ustedes pero no me diga usted que de 179 municipios están de acuerdo los alcaldes con que alguien con un 40% o en algunos casos un 26% vaya a gobernar porque a ustedes se les olvida que no siempre van a gobernar que va a haber partidos que van a salir beneficiados de esto también y esto cuando ustedes se no estén en la oposición no les va a parecer democrático pero claro hay que sacrificar peones para que los alfiles no se nos caigan miren aquí se han hecho propuestas de doble vuelta de modificación de la ley de ONG de una persona a un voto todos los países de nuestro entorno Londres Francia Portugal Italia ninguno usa este sistema ninguno por algo será o es que están todos equivocados menos nosotros nosotros creemos que es una propuesta que es totalmente antidemocrática no se ha negociado con nadie no conocemos el documento no conocemos cómo va a quedar conocemos el sistema de bonificación que se oye pero que tampoco lo sabemos yo le hago una pregunta directa a la señora Pontes en este municipio de Ayuntamiento de Alcorcón si usted conoce el documento como dice o me va a contestar que si lo conoce ¿cuántos votos se necesitaría para ser alcalde? o en tanto por ciento y entonces cuando sepamos eso y para que no me diga que no sabemos cuánto van a votar hágalo con la extrapólelo a la vez pasada vamos a saber si es más el 60% o el 40% para gobernar un municipio como Alcorcón como usted conoce también el documento me dice cómo va a ser esa bonificación que se va a producir cuando se llegue al 40% o cuando no se llegue como usted conoce ese documento y luego me va a decir cómo se va a elegir el resto de concejales porque usted es la única que conoce este documento bueno yo creo que es que hay poco más que decir ustedes han cogido miedo a raíz de unas elecciones europeas donde ustedes pensaban que todo iba a seguir que la gente no se movía y ha surgido un partido que ustedes llaman chavista, reformista y no sé qué más cosas y ustedes han cogido miedo y no quieren perder Madrid no quieren perder Valencia pero no lo digo yo lo han dicho ustedes en sus conferencias no lo estoy diciendo yo eso es lo que hay que poner en la televisión o leer los periódicos o sea que es algo público y ustedes están dispuestos a sacrificar peones para salvar alfiles y muchos alcaldes del Partido Popular están en contra de esta reforma electoral muchas gracias mire solamente dos cuestiones la mayor parte de los alcaldes están a favor de que lógicamente el que gobierne sea el partido más votado eso parece lo lógico y parece lo más sano desde un punto de vista democrático lo que no es bueno es que los privilegios de los políticos que los políticos de todos los partidos parece que tenemos miedo a soltar esos privilegios y precisamente ha sido el Partido Popular el primero que ha dado el paso es decir vamos a ceder ese privilegio que es un privilegio lo que sí que me sorprende es que aquellos partidos como UPyD que siempre hablan de ejemplaridad y de todo eso no pero es un privilegio de los políticos que se quiere dar a los ciudadanos es decir que sean los ciudadanos los que en las urnas digan quién tiene que ser el alcalde y no unos políticos en un despacho se juntan llegan a un acuerdo desbancan al que más han elegido los ciudadanos y ponen al que menos los perdedores eligen a uno de los perdedores y se lo imponen a los ciudadanos que habían elegido a otro sea del partido que sea que puede ser del PP del PSOE o del partido que sea pero es el que había sacado más votos entonces eso que es ceder una capacidad que tenemos ahora mismo los políticos que es después de las elecciones nos sentamos y se sienta el PSOE con Izquierda Unida con UPyD con Podemos o con quien sea y dicen venga para ti urbanismo para ti lo otro tal y eso es un privilegio de políticos yo digo ese privilegio de políticos renunciemos todos a él y dejemos que sean los ciudadanos directamente lo que no entiendo es que hace UPyD defendiendo privilegios de políticos además muchos de esos pactos son opacos son opacos sabe luego el ciudadano cuál es ese programa de gobierno sabe el ciudadano que le han ofrecido a uno o a otro no que hay más transparente que hay más ejemplarizante que hay más participativo que hay más democrático que sean simplemente los ciudadanos los que votan punto y eso es el que es el alcalde no unos señores que han perdido que se juntan y ellos deciden lo que sea por tanto primera reflexión segunda reflexión cuando yo me presenté aquí muchos de ustedes sobre todo del grupo socialista decían que yo iba a sacar el peor resultado de la historia que me iba a tener que volver decían se va a tener que volver usted allí con esperanza a llorar porque le vamos a pegar tal repaso y saqué el mayor número de votos de la historia del corcón 15 concejales ustedes tienen menos que nunca 9 concejales fíjense que nosotros en la pasada legislatura el PP tenía 12 teníamos 12 concejales y ustedes cómo les despreciaban ahora ustedes es que son 9 no sé si lo han pensado nosotros 15 15 vale y por tanto si lo aplicamos a este municipio mire a mí me da lo mismo si le digo la verdad porque como vamos a volver a sacar mayoría absoluta y tengo absoluta seguridad pues es que en el caso de este ayuntamiento sinceramente no nos afecta pero sí que hay muchos ayuntamientos donde pueden producirse injusticias y hay casos en España donde un señor que no ha obtenido ni el 11% ha llegado a acuerdos con unos y con otros y han quitado a un señor que tenía el 40 y pico y eso es ir contra la democracia y contra la voluntad popular y entonces lo que no hay que hacer es lo que no hay que hacer es a mi modo de ver eso hablar de regeneración de la democracia de tal y luego cuando dispones una medida claramente positiva sobre la mesa uno saca la calcula y dice ah no a mí esto no me interesa voy a decir que no hombre no decías que sí que eras partidario de medidas de tal es que los ciudadanos se dan cuenta de eso o sea que habría que reflexionarlo ¿quién desea intervenir? adelante señor Gamonal gracias señor Pérez mire le voy a aclarar ciertas cuestiones que usted ha mencionado simplemente para que usted cuando hable otra vez fuera de este pleno no haga el ridículo se lo digo claramente señor señor Gamonal mire respete yo a usted no le he insultado ni le he dicho que hace el ridículo ya pero no que yo no hago el ridículo yo doy mi opinión y a usted le puede gustar o no pero la democracia también consiste en respetar las opiniones de los demás no le gusta mi opinión bueno pero no tiene por qué calificarla de ridícula porque como empezáramos a analizar los ridículos de otros imagínese continúe por favor señor presidente todos los respetos pero cuando diga algo está informado porque usted no sabe cuál es la propuesta de UPyD con respecto a esta reforma o la conoce porque ha dicho no la conoce por eso le voy a informar lo que propone UPyD UPyD propone la elección directa de alcaldes que los vecinos elijan directamente a su alcalde eso proponemos nosotros proponemos no no con los matices más democráticos y más regeneradores que existen que es que si ninguno obtiene más del 50% se vaya a una segunda vuelta de los dos mayoritarios y ahí y ahí se conocen los pactos y los ciudadanos sabrán los pactos que hay para votar a uno o a otro de esos dos eso es lo más regenerador que hay y también proponemos listas desbloqueadas eso es lo que nosotros proponemos nosotros no proponemos que no sabemos lo que propone el Partido Popular porque dice la señora Pontes que va en su programa en su programa va algo muy ambiguo muy ambiguo sin proponer directamente lo que quieren sin decir lo que quieren hacer que va en su programa no dicen lo que quieren hacer simplemente dicen que sea el alcalde más votado ¿cómo? con un 25 con un 26 con un 40 con un 51 ¿con cuánto? dígamelo usted usted lo sabrá usted es del Partido Popular dígamelo usted y entonces ya daré una valoración pero es que usted no lo dice usted lo pone en plan ambiguo y no ha sido que se hayan levantado iluminados como he dicho claro que se han levantado después del 25 con las alarmas puestas en el Partido Popular porque pierden pierden según la ley electoral vigente pierden prácticamente todos los ayuntamientos las grandes capitales eso es la realidad y entonces ante eso ustedes proponen ahora no sé qué pero están dándole vueltas y dice usted consenso si no van a llegar a ningún consenso si ya lo hemos dicho todos los grupos políticos que no se puede cambiar la ley electoral y el Consejo de Europa lo dice antes de un año de las siguientes elecciones y ustedes lo quieren cambiar como ha dicho muy bien la señora del Partido Socialista igual que Chávez en Venezuela cuando no me interesa la cambio es así y si usted conoce su propuesta la que iba en su programa que entiendo que la tendrá que conocer porque era el programa del Partido Popular dígamela dígame cuál es su propuesta de elección directa de alcalde señor presidente también se lo digo a usted cuál es su propuesta o tiene alguna o no la sabe porque yo la mía ya se la he dicho esa que usted de privilegios políticos no no si a nosotros lo que nosotros proponemos nos perjudica porque nosotros no somos partidos mayoritarios esto beneficia lo que nosotros proponemos a los dos partidos mayoritarios nos perjudica de momento pero lo creemos que es lo mejor para los ciudadanos elección directa de alcaldes en segunda vuelta si no se obtiene mayoría absoluta y además que se conozcan los pactos porque en segunda vuelta es cuando se conocen porque si los partidos mayoritarios fueran el Partido Popular y el PSOE como tradicionalmente han sido pues entraríamos ya en quien apoya al PSOE en quien apoya al PP y los ciudadanos lo sabrían y no se harían los cambios en los despachos señor Pérez por lo tanto la próxima vez que hable de este tema ya conoce usted cuál es la propuesta de UPyD Muy bien como usted sabe dentro de UPyD hay diferentes opiniones y muchos matices por lo tanto sé perfectamente lo que hablo y lo que digo pero usted solo tiene que decir una cosa usted por ejemplo estaría dispuesto a decir aquí que jamás pactaría por ejemplo con un partido como Podemos estaría dispuesto a decirlo hoy aquí que jamás pactaría con un partido como Podemos para llegar a la alcaldía o para apoyar a un alcalde en esta ciudad Sí Yo ya le digo aquí que es muy difícil muy difícil prácticamente imposible que UPyD entre a formar parte de un gobierno en el que haya más de dos partidos prácticamente imposible Ya pero muy difícil o no es lo mismo que yo le digo que yo jamás por supuesto pactaría con un partido que está cuestionando el sistema que está apoyando cosas que van contra los principios de cualquier partido a mi modo de ver que tenga una idea de España determinada y por tanto yo jamás jamás el Partido Popular pactaría con un partido como Podemos me gustaría oírlo eso de su boca no lo he oído dice que sería difícil bueno si es que es difícil es que a lo mejor es posible bueno pues en el caso del Partido Popular jamás pactaríamos con un partido que está atacando al sistema que está atacando a la Unión de España que está apoyando medidas que a nuestro modo de ver atacan a la propia democracia y ustedes pactarían con los nacionalistas vascos y los catalanes perdone nacionalistas vascos quien pactó quien pactó y gobernó con ellos fue Rosa Diez o sea que no sé qué me está contando que fue usted yo le he preguntado a usted solo le he preguntado a usted usted ha podido contestar y usted hoy aquí no quiere no quiere dejar claro que nunca pactaría con Podemos es su opción y yo la respeto quien desea intervenir adelante señor Tinaquero gracias señor presidente usted pactaría conmigo claro a ver perdone repítame con Izquierda Unida la verdad no gracias bueno pues en Extremadura fíjese fíjese no estamos no estamos gobernando con ustedes pero pero no 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 señor Elviro no no allí está gobernando el Partido Popular porque la reforma que se hizo en la propia Junta de Extremadura en la cual solo podían optar a presidentes los dos partidos más votados Izquierda Unida se quedaba fuera de esa opción y por eso están gobernando ustedes planteese esa cuestión y mire yo le ofrecí acuerdos en el discurso de investidura le dije que estábamos abiertos a acuerdos pero nosotros estamos abiertos a acuerdos programáticos porque a ver si pillaba algo no 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 y usted tenga tenga cuidado con no caer vamos a mantener un poco el silencio vamos a respetar la intervención del señor Tinaquera adelante gracias señor presidente mire usted ha hablado de privilegios para los ciudadanos que voten directamente a su alcalde mire para eso hay que plantearla en otros términos hay que plantear listas abiertas no cerradas y en ese mismo término si queremos ser democráticos a 100% pues porque no elegimos al presidente del gobierno en los mismos términos porque no elegimos al tribunal constitucional en esos términos que sea el pueblo el que nos elija o el pueblo no tiene capacidad para elegirlos o que elija el consejo del poder judicial al fiscal general del estado fíjese o algo más próximo algo más próximo que ustedes además me lo rebatieron en una comisión en una comisión en la federación madrileña de municipios que los representantes en las diputaciones provinciales los representantes municipales en las diputaciones provinciales y ahí no se eligen son directamente electos los alcaldes y esa es la representación del pueblo es la que me dijeron ustedes esa es la respuesta que me dijeron ustedes en aquellos momentos y ahora hemos cambiado o solo vale para una cosa para uno sí y para otro no no, miren ustedes lo que están viendo es las orejas al lobo de que esto de que esto se acaba de que esto se acaba y que es difícil y que es difícil difícil volver porque usted habla de los pactos y claro ustedes no sé si recordará lo mismo es que es muy joven usted señor presidente cuando el señor Aznar en la primera legislatura gobernó a través de los pactos con el PNV con PNV y con CIU ah es que hablaba catalán en privado por eso por eso los demás los castellanos los castellanos parlantes no entendimos nunca ese acuerdo por lo tanto señor presidente vuelvan a ser realistas vuelvan a ser realistas yo les pido una vez más que voten la enmienda a la totalidad que la voten porque eso es lo que tenemos es la pluralidad es la representación la verdadera representación del pueblo fíjese incluso la perversión a la que llegaron ustedes cuando en el ayuntamiento de Madrid y a continuación en el ayuntamiento de Alcorcón sentamos en el pleno alguien que no había sido elegido fíjense ustedes como pervierten la representación la representación política la representación de los ciudadanos que pusieron sentaron sentaron en el pleno tanto y vamos tardó mucho tiempo cuando lo hizo Madrid a continuación Alcorcón tardamos mucho tiempo en sentar a un director general alguien alguien que no tenía que no había pasado por las urnas alguien que no conocía el pueblo y ustedes le sentaron aquí aclárense de una vez aclárense de una vez y verdaderamente sean coherentes y dejen de mirarse el ombligo porque el ombligo al final se va deteriorando ombligitis señor Andrés gracias señor presidente yo insistir en los argumentos que hemos utilizado en el primer punto porque la contestación que nos ha planteado el partido popular pues esto de los pactos pues no mire el partido socialista nunca pactará con la derecha nunca pactará con el partido popular téngalo usted claro téngalo usted claro téngalo usted muy claro sí señor presidente y mire me dicen que esto es una propuesta que ustedes llevaban una propuesta que evidentemente no han explicado una propuesta que evidentemente no han desarrollado porque no les escuche ya ustedes en las elecciones generales decir que esta propuesta iba a suponer que un alcalde en minoría con un 20% pudiera gobernar una ciudad contra el 80% de los ciudadanos eso ustedes lo ocultaron no desarrollaron la propuesta y de todas formas pueden hacer como con otras muchas cosas la ley del aborto que tantos golpes de pecho se han pegado durante tantos años ahora la han dejado aparcada y allá y se ha acabado la conciencia los problemas de conciencia se les han terminado rápido y de principios esos que tantos tienen con el con el sí a la vida y el no al aborto han olvidado rapidito esos proyectos y esa conciencia tan tan profunda que ustedes dicen tener pero claro cuando viene el sociólogo y les dice oye es que por aquí vamos mal pues la conciencia donde se queda en la cajonera se guarda y se les acabó no pues usted señor presidente creo que está en el mismo partido que está soportando esas decisiones de ese gobierno con lo cual usted es responsable de esas decisiones cosa que además no, no si me informo usted no se preocupe usted no se preocupe que me informo perfectamente y sé los cargos públicos que han manifestado su disconformidad con lo que se está haciendo pero la ley del aborto se ha aparcado y sus compromisos electorales con una parte de los ciudadanos han quedado sin cumplir cosa que me alegro por el bien de las mujeres de este país que por fin vamos a poder mantener y dejar de tener en riesgo nuestro derecho a decidir sobre nuestra maternidad con lo cual me alegro mucho y lo único que les digo es que exactamente igual exactamente igual que ustedes se hacen eso con el aborto hagan lo mismo con esta ley hagan lo mismo con esta ley porque recordarles Mariano Rajoy en febrero del 2013 nunca modificaré la legislación electoral por mayoría eso lo ha dicho su presidente el gobierno nunca modificaré la legislación electoral por mayoría y ahora que que hacemos y ahora que hacemos pues miren esto lo podemos llamar pucherazo lo podemos llamar trampas lo podemos llamar golpe de estado encubierto pero esto pero esto lo único que es esto lo único que es es un ataque a la administración más cercana a los ayuntamientos donde tendría que haber más procesos de participación y más medidas de democratización ustedes lo que están haciendo es lo contrario es alejar completamente la administración más cercana al ciudadano de las decisiones del ciudadano porque volvemos a comentar puede haber alcaldes con un veintitantos por ciento que sean elegidos directamente con una oposición ciudadana mucho más grande y eso es una locura y por cierto el señor alcalde ha manifestado esa discrepancia salvaje a los pactos es una horrible es horrible lo de los pactos porque trastoca según el señor alcalde toda la voluntad democrática y popular se lo podían haber aplicado cuando echaron de la alcaldía a Tierno Galván con un pacto Juan Barranco perdona Juan Barranco podrían aplicárselo porque bien que han estirado eso y bien que les pareció legítimo en aquel momento Rita Barberá consejos para mi ¿cómo es? consejos para ti tengo pero para mi no vendo bueno pues como sea todos me han entendido ustedes cuando nos interesa cuando interesa bien cuando no interesa no y ahora como hemos visto que vamos a perder todos los municipios pues ala sí todos la inmensa mayoría váyanse a los datos váyanse a los datos a los estudios del CIS si los hacen ustedes mismos si el sociólogo les está haciendo cambiar el programa electoral por lo que está diciendo el CIS todos los días a ver por qué quitan el aborto si es por lo mismo a ver por qué quitan la modificación de la ley porque el sociólogo le está diciendo que palmamos en todos los lados y ustedes ante esa situación ¿qué es lo que hacen? pues cambiamos la norma lo que hacía Chávez lo que hacía Chávez lo mismo lo que hacía Chávez Hugo Chávez aquel señor que ustedes tanto aquel señor que ustedes tanto criticaban aquel señor que ustedes tanto criticaban pues a ese mismo están haciendo lo mismo que el señor Hugo Chávez exactamente lo mismo lo mismo pero mire señor presidente pero mire señor presidente yo es igual Chávez que Chávez y estamos hablando del presidente de Venezuela y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando pero el señor el señor alcalde en lugar de entrar al fondo de las cuestiones se quedan los detalles y las tonterías porque no hay argumentos ni hay discurso para estas cosas entonces a partir de esa situación mire la propuesta que nosotros estamos haciendo continuamente con la modificación de la ley electoral es que se haga posterior a las elecciones municipales a través de un consenso y un acuerdo de todos los partidos políticos porque la ley electoral no se puede variar unilateralmente y nosotros vamos a proponer la segunda vuelta que es la parte que es la manera más legítima de que los ciudadanos determinen directamente cuál es el alcalde que quieren que tenga su ciudad gracias solamente decirlo yo sé que usted apoyó a otro candidato distinto que el actual secretario general del PSOE yo lo entiendo pero ese señor proponía precisamente esta reforma eso que lo debe saber váyase y luego ya se lo explico no se preocupe señora Pontes yo sé que usted era de otro candidato ya le digo pero ¿qué le vamos a hacer? yo en contra en contra siempre sí, sí gracias señor presidente mire yo voy a intentar finalizar mi intervención con un resumen de lo que trae la propuesta del Partido Popular porque lo que parece mentira es que aquí se intente que el Partido Socialista y los grupos de oposición intenten que entremos en un debate que no es el real que intenten llevar el debate de estas propuestas que traemos aquí a un campo donde ellos se sienten más cómodos dentro de la mentira y la manipulación yo solamente voy a dar dos apuntes sí, la verdad que sí es un gusto además me viene bien porque como me ahogo un poco pues así puedo respirar habla el señor López Tinaquero de perversión democrática porque nosotros hemos traído aquí a un señor que es director general y le hemos sentado en este pleno señor López Tinaquero de verdad no dejo de sorprenderme por no decir de alucinar con alguna de las cosas que está diciendo aquí esta mañana es que usted formaba parte del gobierno que sentaba aquí a tres coordinadores generales que cobraban más que los propios concejales del gobierno señor López Tinaquero ustedes sentaban aquí aquí en esta mesita a tres coordinadores generales sí, de esos que establece el reglamento es que su partido formaba parte de ese gobierno señor López Tinaquero es que repase usted la historia pregúntele a su compañera a tres coordinadores generales que cobraban más que los propios concejales de gobierno y los sentaban aquí en esta mesita señor López Tinaquero y que venga usted a decir que nosotros tenemos una perversión democrática porque hemos sentado aquí a un director general hombre de verdad señor López Tinaquero yo me lo haría mirar se lo digo de verdad yo sinceramente en el aprecio que le tengo me lo haría mirar porque que a usted le parezca perversión democrática que un director general venga aquí a dar explicaciones cuando legalmente pueda hacerlo y que no le parezca perversión democrática que usted forme parte de un gobierno que vuelvo a repetir sienta a tres señores que no han sido elegidos por las urnas y que cobraban más que los concejales de gobierno pues mire de verdad repases del señor López Tinaquero y luego habla la señora Andrés de conciencia hombre pues yo creo que el partido socialista no es el más adecuado para hablar de conciencia y habla de conciencia precisamente en un tema de una ley que según ella se ha retirado mire conciencia yo no sé si ustedes están muy legitimados a hablar de conciencia cuando el señor Rodríguez Zapatero promete cinco millones de puestos de trabajo y crea el desempleo que generó yo no sé si ustedes están muy legitimados para hablar de conciencia para hablar de conciencia cuando todos sabíamos que estábamos inmersos en una crisis económica que el partido socialista negó hasta la saciedad y que luego venían a hablarnos para consolar a esas personas que estaban pasando por situaciones difíciles de brotes verdes pues mire no sé si ustedes están muy legitimados para hablar de conciencia se lo puedo asegurar porque o por lo menos para cuestionar que nosotros podamos hablar o no hablar de lo que llevamos o no llevamos en nuestro programa electoral creo que lecciones de conciencia igual que de muchas otras cosas ustedes no pueden darnos y luego insiste la señora Andrés en que esto es un golpe de estado que esto un golpe de estado encubierto que esto es un ataque a los ayuntamientos que esto es un pucherazo mire voy al resumen ese que he dicho que iba a hacer al final de mi intervención estamos hablando de una propuesta que el partido popular lleva en su programa electoral en el año 2011 exactamente igual que ustedes la llevaron en el año 2004 o en el año 1998 que el partido popular quiere desarrollar una propuesta el señor Martínez Agüera por contestarle a usted que lógicamente no venimos aquí a apoyar la propuesta en concreta venimos a apoyar una declaración de intenciones que tiene el gobierno de la nación y ustedes en su afán de tergiversar en su afán de alarmar y en su afán de intentar hacer ver a la población que el partido popular se queda solo que el partido popular no busca el consenso dicen ustedes o adelantan primero dicen que no tenemos la propuesta concreta pero luego sí que efectivamente señor Gamonal no tenemos la propuesta concreta pero sí que usted dice señor Gamonal que va a ser con un 26% mire señor Gamonal si ustedes sueltan las perlitas sin dar la información verá sí señor Gamonal sí señor Gamonal para intentar alarmar a la población o para intentar decirle a la población que el partido popular lo que quiere es imponer su ley no mire estamos dentro de las reglas del juego democrático un partido político se presenta a unas elecciones en este caso unas elecciones generales igual que el partido socialista se presentó con un programa a las elecciones municipales y lleva un compromiso electoral que es la modificación de la ley ese partido político obtiene una mayoría y ese partido político intenta poner en marcha desde el 2011 no desde hace unos meses desde el 2011 una reforma de la ley electoral es más ese partido está legitimado por la mayoría que obtiene hacer esa reforma en solitario pero prefiere pero prefiere llegar a un consenso con los partidos políticos y esa es la situación y si ustedes no quieren ver la realidad o mejor dicho les interesa tergiversar la realidad eso es otra cosa vuelvo a repetir consenso con todos los partidos políticos lo estamos viendo en la prensa todos los días que se está intentando llegar a un acuerdo y vuelvo a insistir en la conciencia de la que presume el partido socialista o el doble rasero cuando ustedes concurren a unas elecciones municipales efectivamente llevan el CREA en su programa y según ustedes eso les legitima para construir el CREA en esta ciudad arruinándola gastándose más de 100 millones de euros en una obra que está sin finalizar ya señora García ya sé que a usted no le gusta que hablemos de este tema pero es que es la misma situación programa electoral un compromiso una mayoría y ustedes ejecutan ese programa electoral y a ustedes entonces les parece bien y están legitimados mire ustedes están legitimados igual que lo estamos nosotros porque para eso existe la democracia para respetar las mayorías ya sé que a ustedes no les gusta solamente les gusta cuando ustedes obtienen mayoría pero es que son las reglas del juego eso sí que son las reglas del juego y no lo que están trayendo aquí vuelvo a insistir y quiero que quede bien claro programa electoral compromiso del Partido Popular aquí no hay pucherazo aquí no hay una un golpe de estado encubierto aquí lo único que hay es un intento de consenso de todos los partidos políticos para que se haga esta reforma electoral y el que quiera vender otra cosa está intentando mintiendo e intentando hacer ver al ciudadano cosas que no son pero claro muchos de ustedes son especialistas en eso muchas gracias bien vamos a proceder a la votación la votación se va a producir en tres fases la primera vamos a votar el dictamen sobre la moción del grupo municipal socialista en este caso es un dictamen desfavorable a esa moción votos a favor del dictamen 15 votos en contra 12 queda aprobado el dictamen y rechazada o consiguientemente la moción socialista lo siguiente que vamos a votar es la enmienda que presenta Izquierda Unida a la moción del grupo popular votos a favor de la enmienda de Izquierda Unida 12 votos en contra 15 queda rechazada la enmienda a continuación votamos el dictamen favorable a la moción que presenta el grupo municipal popular votos a favor del dictamen 15 votos en contra 12 queda aprobado el dictamen y consiguientemente la moción del grupo municipal popular pasada